¡Suscríbete al canal! Pero bueno, vamos a dejarle más pequeñito Uff, si no llegase por el ventilador este... Lo mismo estábamos aquí haciendo OnlyFans Ya, ya ves, ya ves O no, porque yo creo que no Pero bueno, Nakamas Hoy venimos con nuestra querida sección Con el sensei Rodrigo De... Analizando One Piece Esta vez en la saga del mundo vivo de One Piece Y esta... ¿Qué pasa? Se me va a hacer super raro no mirar a la cámara Ya ves, a la cara Es lo que iba a aportizar ahora Que con la pequeña diferencia De que esta vez en vez de a través de una pantalla Por Discord videollamada Esta vez estamos juntos Y es muy raro Es muy raro, tío Y eso que llevamos ya desde ayer Antes ayer o ayer Desde ayer Claro Desde ayer juntos Pero el hecho de ponerse a hacer un directo Hablando de esto aquí al lado En vez de tener que estar mirando el Discord Ahí es muy raro Sí, porque yo creo que nos hemos acostumbrado más De estar con la cervecita con el copazo O dando un paseo Haciendo el gamba, ¿no? Ya ves Pero bueno, ya mira, tenemos aquí Hemos traído... Sí, señor Hombre, el Monster no puede faltar En un directo del Titoquindo Y si no hay Monster, cerveza Como ayer Joder, ayer, madre mía Menos mal que sudo alto el alcohol, macho Claro, claro, yo lo sigo sudando Es horrible el calor que hacen a camas Es horrible Pero bueno, hoy venimos con el mundo vivo de One Piece Terminando ya esa parte de los personajes y del mundo vivo Con... ¿Con qué? Con revolucionarios y gobierno mundial Y gobierno mundial Algo que de hecho ahora está justo bastante... Bastante potente Tanto el gobierno... Sobre todo los revolucionarios Sí, ¿no? Y además yo creo que hemos llegado al mejor momento Para coger y para hablar de esto Porque justo los últimos capítulos de One Piece Ya nos he hecho esos capítulos soda de Os voy a poner el día con lo que ha pasado en el mundo, ¿verdad? Esos son los mejores A mí la verdad es que son los que más me gustan Porque así te enteras un poquito Y porque precisamente son los que dan nombre a esta saga, ¿no? Esos capítulos donde lo vemos El mundo vivo, eso es Donde Oda te recuerda que el mundo está vivo O sea, es que vale, sí, habéis estado en One Piece De hecho, Kid lo dice muy bien Hace dos capítulos Dice... Por lo visto, mientras hemos estado en este país aislado El mundo se ha puesto patas arriba Es que te lo deja claro Creo que también lo dice Law ¿Puede ser que también lo diga Law? Law también creo que hace mención de ellos, sí Cuando están en el puerto, creo Creo que sí Pero bueno, antes de nada Ya nos han dicho lo de recordar el sorteo Así que... Vaya gusto ahí con ello Vamos con ello, Nakamas Todos aquellos que os suscribáis Este mesecito, ¿de acuerdo? Entráis automáticamente e independientemente De qué lugar del mundo seáis, ¿vale? Ya ha hecho envíos a Chile, a Perú Uno a One, no mandé Pero ese no ha llegado Porque todavía está cerrado la frontera Lo ha mandado y... Lo lleva Zoro Suerte Lo lleva Zoro Y le ha llegado a uno de Madagascar de repente Todos los que os suscribáis Nakamas Entráis en el sorteito mensual de la figura Este mes toca esta, precisamente De hecho, vamos Más comodillo al dedo imposible Claro, es que sí, está en Más Sula Vamos a hablar del Gobierno Mundial y Revolucionarios Y justo mira Figurita de Sabo para el body Entei Entei Sabo Entei que era un ataque de Ace Por cierto Bueno, en realidad es un perro legendario del Pokémon También, también Cada uno tiene en el sillón Cada uno con sus frikadas, ¿no? ¿Puedo... Tavarte una sorpresa como siempre que se me ha ocurrido y que no te he dicho nada? Claro, 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 claro Chicos, cuando terminemos esto, yo creo que lo que podríamos hacer es... Mira, ayer teníamos la meta de llegar a 50 subs Yo creo que fue algo muy, quizá, ambicioso Sí Sobre todo para un directo tan distenso, ¿no? Sí, poca gente, muy... eso es Distendido, ¿no? Distenso Entonces, yo creo que hoy... Mira, nos quedamos en 24 de 50 Estuvo muy bien, ¿vale, chicos? Entonces, yo lo que os diría es que si os apetece Si tenemos, ¿cuántas? ¿20 suscripciones? ¿20, vale? Bueno, depende de lo que digas Te vale 20 Si es pasearme en bolas por el pueblo, pues voy a pedir más No, hombre, para eso os parece que pedir copas Cogemos y hacemos al final un... Preguntas y respuestas de 20-30 minutitos Venga, vale Si llegamos a 20 subs Me parece perfecto, vale Si llegamos a 20 subs, alargamos el directito, además de lo que vamos a hacer ahora 20-30 minutillos de... ¡Mira! Ha aparecido uno de los Yonko del canal Ha aparecido uno de los Yonko del canal A acercar ese objetivo Muchísimas gracias Shoto Hair Uno de los grandes de su máquina Muchísimas gracias Y enhorabuena a los 5 Nakamasua Y es que acabáis de caer en la... En la sub Notabdu Mr. Shichibukai Shichibukai Celestial Victor Haki Y Noxlex Veo mucha referencia a One Piece por ahí Sí Sí Shichibukai Celestial Haki Ya ves, es que somos una secta, tío, los de One Piece Somos una puta secta Pero completamente Ademas completamente Exactamente Total, total A ver, qué dice el tonto Manuel Tu madre es putísima Vale Está intentando Pues él Pues él Pues vale, pues sí, algún problema La tuya ni eso y aún así me la follo, imagínate Y lo disfruta, que es lo mejor de todo No, no lo disfruto Me la follo solo por joder a Max Pero me la follo Pues a gusto En verdad me refería, en realidad me refería a lo de tu mal de putísima Que lo disfruta Pero bueno, oye, cabrón Oye, pues esa alegría que se lleva al cuerpo, hombre Eso es Claro que sí, joder Claro que sí Bueno, por cierto, ¿qué tal del directo de ayer, chicos? ¿Os gustó o no os gustó? Eso es, que fue un directo bastante random, eh O sea, vimos precisamente al tonto polla este que anda por aquí por el chat viendo como se pelo Que cumplió la palabra Me dejaste muy loco Yo creía que ibas a jugar con alguna trampilla en plan de Ah, a los laos, no sé qué No, no, no Bien puestos ahí Bien puestos, bien puestos A mí me ganaste ahí, Max Yo ya lo dije ayer, ahí Max me ganó Sí Me ganó bastante Con eso, coger y cumplir una palabra Eh, míralo ¡Megamanuel! ¡Muchas gracias! Que quedan catorce, niños Que quedan catorce Muchas gracias por esa sub, máquina Muchísimas gracias, tío Y nada, que ya mismo habrá que cambiar los carteles Puede ser, puede ser Todavía no se sabe mucho Pero bueno, no vamos a hablar mucho Que está Megamax por aquí Pero bueno, ¿qué? ¿Le damos cañita al tema o qué? Le damos cañita Le damos cañita ¿Con qué empezamos? ¿Revolucionarios o Gobierno? Que el chat hable Que el chat decida Tengo algún mod Creo que ahora mismo no hay ningún mod Vamos a hacer encuesta Tengo los mods de vacaciones hoy Les he dado el día libre Eh... ¿Con quién empezamos? ¿Dar ahí? Grrrr Gov, reps, directamente Gov de revolucionarios O reps de Gobierno Mundial Claro que sí Ahí lo tenéis Vamos a poner un minutillo En vez de tres Vamos a ello Ya tenéis la encuesta, chicos Ahí lo tenéis Acá más Ahí lo tenéis Encuesta ¿Con qué empezamos a meterle caña? A darle duro? A follarle? ¿Al Gobierno Mundial o a los revolucionarios? ¿A quién le damos cuenta? ¿Qué dice Sendika? Gabón Caballero Con las tácticas que disteis de ligar Hay que tener que triunfar Yo creo que no dimos ninguna táctica, ¿no? No, una sí dimos Lo que dimos fue pena Un poquito también No, Megamax Hombre, quédate Eso sí Va a haber spoilers Cuidado Bueno, bueno, mato Mato, a ver, baja Si ha sido Mato Que le han regalado la sub Oh, efectivamente Deimos Muchísimas gracias Por regalar tres suscripciones Nada mal y nada menos Hoy Los nakamas se han despertado generosos Sí, sí Hoy los nakamas Nos ha sentado bien la siesta a nosotros Pero mejor a vosotros Sí, de hecho a mí me ha jodido Porque teníamos media hora Para echar la siesta Y me he dormido A los 3-4 minutos De que sonara el despertador Ha sido horrible Pero bueno, pero aquí estamos Espabilándonos a base de monster El puto Foxy se ha puesto a cazar moscas, tío Ya ves, ya ves En el salón ahí Pa, 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 ha cazado dos Y yo, pero bueno, chico No puedes cazar moscas en otro momento, cabrón No, son expertos en cazar Y tocar las pelotas cuando se puede Pues, de verdad Muchísimas gracias, Damos Por esas tres subs Se agradece mucho Ha ganado Que empecemos con los revolucionarios Me parece bien Cuidado, voy a editar Mejor que no quiero ver No, mejor que no Mejor que no, ten cuidado Ten cuidado Porque luego me echan la culpa a mí Y quien está aquí spoileándose Tú eres tú, cabrón Yo vengo a hablar de lo que vengo a hablar, eh Jeje Muchas gracias, Unai Por esa suscripción Estrenando el Prime Que por cierto, recordaros Que si tenéis Amazon Prime Podéis regalar suscripción gratuita Al Tito Quinto De momento Porque de aquí a unos meses Unos años Veremos qué decide Amazon No, yo creo que sí Porque Twitch es de Amazon Se supone Ya, pero Amazon Para empezar ya ha subido el precio del Prime Para empezar Y no me parece mal Porque daba un servicio muy bueno Pero eso es otra encuesta Te da muchas cosas Bueno, pues empezamos con los revolucionarios Yo quiero Para empezar Yo querría hablar un poquito De cómo es el sistema del mundo de One Piece, ¿no? Vale, dale caña Porque muchísimas veces pensamos que es un sistema moderno Y no lo veo para nada un sistema moderno Ni de coña Ni de coña moderno Muchísimas veces pensamos quizá que esto es como Bueno, no, son países Entonces como son países Pues como la Unión Europea o algo así Yo no creo que sea algo tan moderno De hecho La Unión Europea tampoco es especialmente moderna Bueno, a ver Si es de 1950 Hasta aquí es moderno Dentro de lo que cabe Contemporáneo Vale, vale A ver Hombre, no está tan consolidado como una Unión Europea Quiero decir O sea, en una Unión Europea Se supone que si de repente Alemania empieza a irsele la... Bueno, no he puesto el mejor ejemplo justo Alemania Pero bueno Francia empieza a decir Pues quiero conquistar el mundo Ahora viene la Unión Europea y le dice Brote, me relajas, ¿vale? Eso es Eso de repente viene yo que sé Bueno, justo cuando está aislado, ¿no? De esa Unión Europea que sería el Reverie Pero ahora basta Llega Crocodile Vale Se le empieza a ir la olla Y vemos que el Reverie no hace nada No... O sea, no actúan de la misma manera, digamos, en realidad Vale, entiendo lo que quieres decir Yo me refiero más al sistema de gobierno En el sentido de monarquía, etcétera, etcétera Porque, por así decirlo, actualmente la mayoría de países son democracias, ¿verdad? Aquí sí La mayoría Aquí en el mundo, dices Sí, la mayoría son democracias, ¿no? Entonces ellas tienen unas monarquías Yo lo... Lo podríamos comparar Yo tengo dos comparaciones en mente, ¿vale? Que una sería, por ejemplo, la Liga Santa esta que se hizo... Si no me equivoco fue en la Batalla de Lepanto Vende Miguel de Cervantes se quedó... Manco de Lepanto No estaba manco Lo que pasa es que le dieron tres balazos, ¿vale? Le dieron tres balazos por aquí Y se le paralizó la mano derecha Y tuvo que aprender a escribir con la izquierda Trabajas No, aprendió con la izquierda Aprendió con la izquierda A grandes, mares, grandes remedios Y de esto que se juntaran todos los países cristianos, ¿no? Para hacer frente a los otomanos, ¿verdad? Eso podría ser algo así, ¿no? Como el gobierno mundial estaría conceptuado, ¿no? Que al final se coge y se pone un gran comandante, por así decirlo Un líder entre todo Pero cada uno tiene su voz y su voto Pero solamente hay uno que dirija todo Claro También lo podríamos ver eso en las guerras médicas, ¿no? Las guerras médicas son las polis griegas contra los persas Vale Que las ciudades del estado griegas, de alguna manera, pues se unieron Y dijeron, pues uno tiene que llevar la voz cantante Y todos nos unimos Y... Pero... Había uno Había un arabasta, que podría ser Esparta, por ejemplo, ¿no? Que no estaba ahí unido 100% Que sí que tenía el mismo objetivo de tal Pero que no... Que no compaginaba Que no le apetecía estar presente, por así decirlo Sí, sí, bastante arabasta, de hecho, ¿no? Muy arabasta, muy arabasta O sea, el único que decidió no subir arriba A Marilloa Tal cual Entonces, yo creo que sería algo más así, de este estilo, ¿vale? Porque si no, luego nos vamos a meter en conceptos un poquito extraños, ¿no? Porque al final las primeras revoluciones no son revoluciones que luchen contra una dictadura La mayoría de ellas Sino que son revoluciones que luchan contra una monarquía O quizá contra un tipo de opresión Pero no que luchen contra una dictadura Como puede ser, por ejemplo, una revolución como la cubana Que era el general Batista Fíjate en la revolución americana, por ejemplo, ¿no? Que sería, pues, Lincoln, Washington, etcétera, etcétera Que eran todos ingleses, eran colonias inglesas Pero no se están enfrentando a un dictador Se están enfrentando como al concepto, ¿no? Sí, es la monarquía Es como la monarquía, ¿no? De, oye, que nosotros somos todos parte del mismo país Pero nos estás diciendo que nosotros somos como de segunda Pues no Claro Y luego sería la revolución francesa, ¿no? Por así decirlo Que la francesa sí que sería una monarquía absolutista Que tampoco es que fuese tan absoluta Tiene más poderar un presidente de gobierno Pero bueno, vamos a dejarla ahí Bueno, no sé, no he indagado tanto esa historia Eso se puede hablar, ¿no? Es una locura Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tendríamos algo así como El pueblo está descontento Y por eso se revela contra los mandatarios Yo creo que es más correcto ese concepto Que un concepto más moderno Para hablar de revolucionarios y gobierno Vale, lo entiendo Sí, yo, bueno, yo es que realmente El ejército revolucionario en One Piece Lo veo un poco como lo que hace Luffy sin querer Pero siendo constituyente y voluntario de ello Como su objetivo, ¿no? O sea, libertadores Literalmente De... O sea, el gobierno mundial O sea, los revolucionarios no se van a meter En un país que está bien O sea, ahí no van a meter mano Porque tampoco quieren gobernarlo todo en principio En principio Otra cosa que por cierto Posiblemente difiera bastante De los revolucionarios de verdad ¿No? Porque normalmente Yo por lo poco que conozco de historia Eh... Lugares donde hay una revolución Son los lidercitos de esa revolución Los que luego se ponen como líderes O intentan de una manera u otra manejar eso, ¿no? Sí Es la... La clásica de... La revolución... Se come sus hijos, ¿no? La de... Oye, que yo quiero quitar a la casta Y me vuelvo a la casta Y me vuelvo yo a la casta, ¿no? Sí... Tal cual Y eso sin embargo En el... En principio en One Piece no pasa No se sabe No se sabe Porque no sabemos si de repente Coge el ejército revolucionario Y tras liberar un país Pone a alguien Pero en principio No tiene pinta de eso Tiene pinta de ser un poco Como que se regenera de alguna manera No sé Ya como más demócrata No lo creo Porque no he visto elecciones En One Piece en mi vida, pero... No, es que yo... Yo hasta el día de hoy Creo que Oda No nos lo ha mostrado Porque lo que sí que nos ha mostrado Por ejemplo es Eh... Que ha repuesto monarquías Como pueden ser los Nefertari Sí Y los Riku, ¿no? Sí, y... ¿Era los Riku? Sí, sí, sí Eh... Los... No eran los Riku Riku Como Dred Rosa Los de Dred Rosa Y eran tomados por culo No, para mí No, y luego también... Bueno, esto... Dalton también Con el reino de Drum Sí, pero Dalton El rey Pues eso es un buen ejemplo Fíjate de todo esto, ¿no? Porque... Estamos... Tenemos que hablaros revolucionarios Lo sabemos, ¿no? Pero estamos quizá dándole Un pequeño contexto Porque... Guapol, por ejemplo Se va a tomar por culo, ¿verdad? Sí Y ponen a Dalton Que Dalton en realidad No era un heredero Un sucesor No, era... Pues el que... Como el alcalde, más bien De hecho, mira, diría... Diría ya... Mejor planteado Lo que decíamos De quitar al... Al rey malvado de turno Lo que fuera Que es lo que hacen Realmente lo que hacen No es eso como tal Sino más bien Eh... Quitar a los Tenrubitos O la mano de Tenrubitos Que pueda haber ahí Si hay un rey Que actúa como Tenrubito O tiene poderes de Tenrubito O lo que sea Lo liberan Y ya se queda como el pueblo liberado Y ahí, por ejemplo Si que podría darse algún alcalde O lo que fuera O sea, el mejor ejemplo Aunque no haya metido mano Directamente el ejército revolucionario Lo de Dalton es el mejor ejemplo Yo creo que pasaría un poco eso No es el ejemplo perfecto Se quitan al rey Legítimo Entre muchas comillas Que sería Dalton Entre muchas comillas Y... Y... Y meten pues un poco A lo más popular del pueblo A lo que el propio pueblo considera Que tiene que ser su rey Sí, dice... Dice Epkill O Epikill Que era el guardia real del anterior Rey Puede ser Puede ser ¿Quién dice qué? Epikill Debajo de si son los Riku Ahí, entre dos suscriptores Baja, 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 baja Ah, vale, aquí, vale Sí Era el guardia real De Guapol, ¿no? Sí, eso es Qué bueno Sí, sí, correcto Y... Bueno, pues... Respecto... Bueno, ya habiendo analizado un poquito Los revolucionarios Estaría bien ahora Pensar en ese papel que juegan del mundo vivo Y es que realmente Como tal Aunque no hayan estado muy activos En lo que es en nuestra serie En el mundo de One Piece Han estado constantemente activos Se han ido moviendo mucho Además, tenemos cuatro comandantes Que son Carasu, Velobetti, Lindbergh y Morley Y además, cada uno se supone que dirige a los Por así decirlo, departamentos, ¿no? Contingentes, batallones Que tiene el ejército revolucionario en cada mar Eso es Entonces, Moverse se han estado moviendo De hecho, tenemos una escena Que todo el mundo la recordará Por la chiquilla esta Que se arrodilla a Velobetti Y... Velobetti sin querer Pues le da un tetazo ¿Verdad? Y... Es verdad, es verdad Datos, datos Y... Lo que sucede Que estamos viendo Como ellos luchan Pero es interesante Porque... Precisamente ahí está El ejército revolucionario No confrontándose contra el gobierno No confrontándose al gobierno, más bien Sino confrontando... A piratas Y piratas que... Son... Subordinados de Kurgiga Si no me equivoco, ¿verdad? Eh... Creo que sí El Barbarroja este Barbarroja... Barbarroja... Sí, de hecho sí Bueno, eso es un punto interesante también Porque vemos que buscan una revolución realmente De como un buen mundo Un mundo un poco más libre En el sentido de... De tiranía Pero no solamente contra el gobierno mundial Que realmente son sus principales enemigos Ajá Y diría que el 95% Pero si están de paso en un sitio Y... Se encuentran con un pirata malo Que está haciendo problemas Pues supongo que también actuarán Un poco de... Sí De... De... De muro, digamos... De ese tipo de gente Claro, es que yo creo que... Que es más... Lo que... Lo que estabas diciendo tú al principio De la lucha está contra la opresión Si este... En este caso es opresión Les da un poco igual En este caso que hemos puesto Preciso, evidentemente Que sean piratas Que sea el gobierno Sino que ellos lo que ven Es que hay gente sufriendo Hay gente oprimida Y tenemos que... Que liberarles Que aliviarles De alguna manera Eso es, sí Quitarles, sí Chicos, por cierto Recordamos No sé por cuántas subs vamos Si llegamos a 20 subs En este directo Lo alargamos con 30 minutitos De preguntas y respuestas libres Ule, 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 ule ¿Vale? Eh... Sí, Barbambarrón Esa que conocen en Punhazal Eso es, ya hemos visto bastantes barbas En One Piece la verdad Barbabarrón Sí, Barbacafé también se llamaba Según la traducción Pero bueno Entonces... Eso... No ha... O sea, han estado activos constantemente Nosotros Pues como Oda No ha querido darle protagonismo Todavía hasta el momento Mucho al ejército revolucionario Pues no hemos tenido Grandes noticias de ellos Hasta ahora Que están empezando a coger mucha fuerza Pero realmente activos han estado todo el rato Se ha demostrado pues eso O sea, con... Con los diferentes comandantes Que tienen repartidos por ahí Que ahora se han reunido todos Después de mucho tiempo Eh... Sabo Ya lo vimos haciendo cositas Desde... Desde Dressrosa Eh... En el anterior Reverie Se advirtió de que Dragon Iba a ser un problema En la actualidad En... O sea, se han ido creando cositas Kuma Kuma, no te olvides de Kuma Kuma es... Kuma siempre se me olvidaba Que es revolucionario Sí, no, es que... Eh... A mí igual Y de repente va a venir a la cabeza Y ha dicho Coño, es verdad Que fueron al Reverie a salvar a Kuma De hecho fueron exclusivamente a eso Claro Entonces es interesante Otra parte Que muchas veces se nos olvida El ejército revolucionario Para esto del mundo vivo Es el flashback de Sabo En el flashback de Sabo Vemos como entran En... Lo que viene siendo una fortaleza ¿Verdad? Y en esa fortaleza Bueno, pues Sabo empieza a mostrar sus poderes Aquí... Lo que viene siendo Y... Y... Y todas esas cosillas ¿Verdad? Además las podemos ver como Koala Sufre por Sabo, ¿no? Qué bonito Sí, hombre Ahí hay un shipeo Ahí hay un shipeo Y lo saben hasta en Tukmuntú Yo lo que... Lo que pienso... Se ve que son marines En esa escena O... Es un ejército random De un país ¿Quién es? Cuando Sabo va a asaltar la fortaleza ¿Son marines o es un ejército random? Bueno, no me acuerdo Chat... Échenos un cable Por favor No me acuerdo Es interesante Es interesante Porque ahí ya podríamos ir viendo Cómo se van moviendo, ¿no? Por diferentes sitios Y vemos que al igual que los cuatro comandantes Estaban reunidos en un sitio específico En el cual Vemos que Luchan contra unos piratas Ahí ya estaban luchando contra un ejército Bien sea la marina Bien no sea la marina Eso ya, pues chicos Ya sabéis que la memoria a veces falla Ser era ahí Estaban luchando contra ellos Claro Es que... Es que quiero recordar que era el ejército del país No la marina Vale Además Luego vamos uno por uno Ya no solamente lo de Sabo Porque lo de Sabo es súper interesante Porque al final acaba Endres Rosa Que también está Jack Porque además Se supone que iban a hacer negocios Para conseguir armas Para el ejército Jack Endres Rosa Jack Ah, Jack Jack, sí, el Jojin El Jojin, sí, sí El que acaba sin un Joder, tío Un karateka Sin una mano Pero creo que se le rompe, ¿no? Creo que se le Ampute Creo que se la rompe Se la rompe Bartolomeo con una barrera Pero porque Jack va a meter un puño Y la barrera le peta a todo Pero no le No pierda la pierda Pues sí, pues sí Y luego Eso, está fracturado Y eso Y bueno, ahora mismo Pues ha llegado el momento En el que ya Oda Ya no sólo con los revolucionarios Sino en realidad con todo Con los piratas Yonko, con los revolucionarios Con los marines Con todo Ha dicho, bueno, va a empezar el show, ¿vale? Y nosotros hoy nos corresponde hablar de los marines O sea, de los revolucionarios, perdón Y... Y bueno, pues lo ha desatado Y ya nos ha dado noticias de Sabo, ¿vale? Ahora mismo El decreto revolucionario Tiene que estar bastante revolucionado precisamente Pues la verdad es que sí Con... Con... Con lo que haya hecho Con lo que haya hecho Sabo actualmente Y bueno Eso es algo que ahora va a dar mucho que hablar Y vamos a tener capítulos muy interesantes En torno a todo lo que pueda pasar con Sabo y Bibi Que se ha ido con Sabo en principio Bueno, no se sabe Hay posibilidades muchas, ¿no? Pero... Sí, está desaparecida No sabemos qué ha pasado Pero a ver, o sea, huele bastante a que Sabo y Bibi están juntitos Huele... Huele a que Koala se va a poner celosa Sin duda Pero... También seamos sinceros La pregunta es la siguiente ¿Vemos a Sabo capaz de matar a Sangre Fría? No, no, no Imposible Veo más capaz a Ace en aquel entonces incluso que a Sabo Pero... ¿Sí? A Sabo yo no lo veo capaz de matar a Sangre Fría Y menos a alguien como Cobra A no ser que Cobra, sea por lo que fuera Exclusivamente le pidió que le mataran Por cualquier cosa En plan de, oye, están intentando silenciarme Están intentando no sé qué Llévate a mi hija O están intentando matar a mi hija Vamos a hacer una cosa O sea, tú te llevas a mi hija Yo me quedo aquí Eso lo dijo Sangre Lo de, se ofreció como... Como Cebo Eso es Para... Para salvar a Bibi Eso es, pero entonces no lo habría matado como tal Sabo, entiendo O sea... Cobra le hubiera dicho a Sabo Llévate a mi hija por favor Se lo llevan Y Cobra se pone de por medio Y el CP en cero o quien fuera Se lo cargan Y le echan la culpa a Sabo Sí, mira, nos dice Ramni Que hablando de Sabo Jamás he escuchado a alguien Hablar sobre su actitud sádica Disfrutar, ver morir a otros En Dres Rosa se notó No sé de qué parte Dres Rosa estás hablando Pero me interesa mucho que me lo digas Porque yo siempre planteo todas las dudas Yo no... Intento no casarme Intento poner muchas posibilidades Luego le doy porcentajes Lo que yo veo más posible, etc, etc Y me equivoco mucho Entonces... Parte sádica Pues a mí eso no me suena a nada Es que por eso Yo es que a Sabo Cuando me has dicho lo de Ace Yo entiendo que a Ace Si que le veas como más... Más pirata A Ace le veo más eso Más... Más que puede No malo, pero eso Más pirata Más de oye pues estás en mi... Estás en... O sea es... Digamos que... Sabo está para hacer el bien Como revolucionario Y Ace no está para hacer el bien Es un pirata Ace está para ser libre a su manera y como quiera Y si alguien se interpone en su camino Pues Ace puede permitir matarlo Entre muchas comillas Porque para él no tiene que hacer el bien al mundo ¿Puede haber una revolución sin muerte? No, es imposible Es imposible Ya Es interesante Pero... Pero Sabo en principio no va... O sea... Lo veo... O sea... Quiero decir que digan... Ha matado a Fujitora Me lo puedo creer Un combate a muerte y se carga a Fujitora Vale Pero es que a alguien En principio bueno Encima muy largo al Luffy Claro, pero bueno porque es bueno Porque tú Desde tu punto de vista Desde tu punto de vista Luffy Es bueno Cobra, vale Y también sobre el punto de vista Arabasta En eso coincidimos Es un tío que parece ser Que es un buen gobernante Pero... Si Sabo desconoce Que Luffy ha estado con el rey Cobra Ya, pero... Porque piensa que justo Dressrosa Si se sabe Que fue Luffy el que la liberó Pero... Con Arabasta Smoker y Hina Le dice a Smoker Que se calle Que no diga nada Que siempre hacen esos arreglos Los de... Los del gobierno Y no se sabe que fueron los Mujis Los que se enfrentaron a Croco Y liberaron a... Pero aún así Mataría a un rey así de primeras Porque sí Yo creo que podría Yo creo que sí que podría Y yo creo que ese sería un plot twist Muy interesante, ¿no? Que Sabo de repente Que Sabo de repente Que Sabo de repente Pues que... Yo que sé Que le gustara el chuletón En vez de la ensalada ¿Me entiendes? Ya, pero... Pero no sé Lo veo raro sobre todo Teniendo en cuenta que es una obra Escrita por Oda ¿Sabes? Que Luffy no mata absolutamente a nadie En toda su puta aventura ¿Sabes? Ya, vale Pero... Y ya sé que Sabo no es lo mismo que Luffy Pero... Luffy no ha matado a nadie En el sentido de que no hayamos visto Que haya matado a nadie Pero... Coño El directo de las muertes Cuando se ve por ejemplo En Marineford Que empieza a dar de hostias a la gente Y dices, mira con la patada Que le acaba de meter este tío Está fuerísima Si a Pen le explota una bomba en la cara Y no muere No creo que Luffy Le meta un puño en la cara a uno Y... A no ser que sea lo scary movie En plan que le meten el puño Y del puño se cae Y se da justo con la silla en la nuca Y hay un patinete Se cae en el patinete En el que pone las escaleras Y una trituradora ¿Por qué hay una trituradora en las escaleras? No preguntes Es el efecto mariposa El destino lo ha querido así Si, si Si, si Mira, eh... Ponen ahí... Pero Bibi le ha contado ¿Pero qué le va a haber contado Bibi? Eso ya es un fanfiction Eso ya es un fanfic Eso ya seguramente esté inventado O sea, inventado no, deducido Claro, eso es deducir Yo voy a lo que hay A lo que hay es Sabo va e intenta liberar a Kuma De ahí a cómo se encuentra con Cobra Cuando Cobra está en el reverie Se encuentra solo con Cobra Entonces se tendría que haber encontrado también con Rebeca Con el rey Riku Se tendría que haber encontrado con los Jojins Se tendría que haber encontrado con Wapol Porque digo yo Que de esa reunión saldrán todos por la misma puerta Bueno, bueno Digo yo Bueno, pero la mayoría Alguno por la ventana habrá salido después de la muñezca Hombre, una cosa es que hay entre Salga con los pies por delante o con la cabeza por delante Eso ya no se sabe Eso es otra cosa Pero sí, es interesante Por eso quería yo plantearlo, ¿verdad? Porque me parece algo muy importante Yo creo en este momento Para darle sobre todo esa cohesión al mundo vivo Vemos como ellos van por diferentes islas liberándolas Hemos visto las ocho revoluciones en ocho diferentes países Y además ahí es donde se ve el logo de los Shimotsuki En la pantalla, en la viñeta estadente Sí Todos los logos que salen ahí en las estrellas Ah, sí Estrellas de los Shimotsuki también Que es el de los Shimotsuki Porque el de Cross Guild, el de Buggy Sí Es igual pero son sables Los otros son espadas Porque el sable tiene como la defensa esta de aquí Sí, sí Te agarras y… Eso es, porque para dar y que no te pueden reventar la mano Entonces es distinto Pero ahí salen varias insignias Que seguramente si fuéramos diversión con banderas One Piece de Elon Cooper ¿Sabes? Pues podríamos coger y hacer un directo sobre ello Y analizarlo Lo que nos faltaba, ¿no? Analizar la… Apunta, apunta Diversión con banderas Si llamamos así el directo No, no, no Ya lo apunto yo Dale, dale Diversión con banderas Diversión con banderas Lo apunto por ahí Nos hagamos un directo sobre las banderas de Juanra Bueno, bueno, bueno ¡Juanra! Muchísimas gracias por esos 13 mesecitos Qué grande, Juanra Suscrito Muchísimas gracias, crack ¿Cuántas subs van, chicos? Contadnos Para ver si… Si le damos Ahora… Filtrar tarjetas Eh… No, no Yo lo que hago es… Ah, igual aquí No, mira, dale a cerrar ¿Vas al final? Ah, el más Claro No habrá un más por ahí Y al final tiene… Vale Diversión con banderas Sí, sí, no, es que… Me parece muy interesante, ¿no? Porque tienes ahí esas banderitas puestas, tío Y yo con esas banderitas… Pues me da mucha curiosidad Ah, eso Me van a sacar cosas, pero… Curioso cuanto menos Vale De Sabo, de momento… Posiblemente hablemos más de Sabo Porque hablar de los revolucionarios va a desembocar en Sabo Casi siempre Toquemos un poco a Crocodile A Crocodile O sea, a Crocodile, a Dragon, perdón A Dragon A Dragon, a Dragon Eh… Ese personaje… Ya, me he echado… Pero he reburgitado, eh Me ha… Ah, de este… Me ha subido un poco de Monster De este post siesta, ¿no? Sí, me ha subido un poco de Monster ahí, pero bueno Ya he tragado, no pasa nada Me he perdido Oye, dicen uno de banderas y otro de periódicos No sé si os acordáis, pero en el directo de las portadas con Sango El puto amo de Sango Empliaba el periódico y lo leía Cada vez que había un periódico y una mini historia de la portada Hacíamos inciso, hacía zoom y nunca veíamos nada Alguna vez nos pareció ver a Baggy o así, pero… Oye, voy a probar este, no lo he probado nunca, a ver qué tal está ¿Está buena? ¿Qué dice energía? Está aquí probando Monster Esta está buena ¿De qué es este? Pruébalo, pruébalo, te va a recordar como un tipo de caramelo ¿A que sí? Como una piluleta El rebustido final de piluleta El Koyak ¿Sí? El de chicle, el del palo Eh… Dragoncito No, no hay capítulo No, no hay capítulo Mira, de Dragon, hay una cosa que no me ha gustado mucho Y tengo un buen ejemplo para mostrar el porqué no me gusta Y es lo de que han dicho tras lo de Shabo El incidente de Shabo Que hayan dicho que ha cogido más popularidad incluso que el propio Dragon Eso no me gusta Porque es un personaje que tenemos mucho hype por él Y que por un personaje que ya conocemos como Shabo Que está bien Shabo, está mola como personaje Pero mantennos a ese Dragon ahí arriba, ¿sabes? Es como si ahora mismo, el ejemplo que iba a decir Es como si con Shanks, que no hemos visto nada de él Que ahora digan que Luffy ya ha superado a Shanks en popularidad Te voy a poner un ejemplo de vida real A mí eso no me molaría Dime Fidel Castro y el Che Guevara Bueno Fidel Castro era el que llevó la revolución en Cuba ¿Verdad? Sí Y el Che Guevara es el que llevaba todo el marketing De hecho, a día de hoy Tú no ves camisetas con la cara de Fidel Castro No, pero el Che Guevara Es que es una cosa espectacular ¿Y qué sucede? Que Fidel Castro cuando vio que el Che iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo Iba subiendo, iba subiendo Le fui alejando, 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 alejando Ya ves A ver, no conocemos a Dragon tanto Y yo creo que Dragon tampoco busca tanta popularidad A ver, quién sabe, ¿no? Quién sabe Busca popularidad en el sentido de crecer como entidad Para poder actuar con su idea de liberar En principio Cualquiera puede enturbiacerse y volverse malo Y de hecho todas las revoluciones empiezan con un buen fin Y muchas acaban, como tú has dicho, cogiendo el poder que prometieron destruir Básicamente Un poco El Madrid, Cristiano Ronaldo Florentino y Cristiano Ronaldo, ¿no? De repente Que se va al Atlético Tienes a Sabo Bueno, si se va al Atlético, sabrá Le van a echar del Wanda patadas Lo suyo, los del Wanda y los del Madrid Pero bueno, a lo que iba Cristiano Ronaldo Cuando llega al Madrid Se convierte en el símbolo El símbolo El símbolo Fíjate Que nadie es más grande que el propio Madrid, ¿no? Es decir Para Dragon Que sería Florentino en este caso Lo más grande es el ejército revolucionario Sí Que Sabo ahora le pongan como el tatatata Yo creo que él se lo toma como Bueno, pero es que todo eso está beneficiando al ejército revolucionario Claro, claro El día en el que no sirva Oye, no sirves Lo importante es el ejército revolucionario Claro, sí Pero bueno, también a Dragon No sé Yo le veo, o sea que A nivel personal también le importa a la gente O sea, por ejemplo Cuando salió la noticia de Sabo Cuando salió pero no sabíamos qué noticia era Dragon se quedó preocupadísimo y rayadísimo Todos de hecho Todos dijeron No, ¿cómo puede ser esto Sabo? Y Dragon se quedó muy rayado En plan de ¿cómo? O sea, realmente al final también Hay un poco, yo creo que De sentimiento de Nakama también Dentro del ejército revolucionario Por lo menos entre los grandes Luego ya los Los randoms No names Pues da igual Pero Velo Betty Morley y tal Todos estos O sea, yo que sé Iván Cobb estaba El único es Linkberg Linkberg no le vi ahí A Linkberg y Karasu no les vi En esa imagen Ya, no sé Ni puta idea Además Linkberg me causa mucha curiosidad Sí, que sea un científico así La verdad que es interesante Seguro que trabajo con Megapunk en algún momento Además tiene el rayo de frío del malo de Batman De la peor película de Batman La de Batman Forever o algo así La de los trajes con pezones Tiene el rayo, es verdad Tiene el rayo ese de hielo Entonces, coño Bueno, esto no sé quién lo dijo, tío Me lo dijo alguien Esto no es Josecha Mía Pero si el pacifista hace lo de Kizaru Y Linkberg tiene esa pistola ¿Eso puede ser por Aokiji? Hombre, pues mira Piénsalo Pues podría ser De hecho estaría muy guapo Que es interesante, ¿no? Porque al final Aokiji es uno de los candidatos O sea, es una de las opciones candidatas Que tenemos con Aokiji Que es un puto misterio ese señor Pues una de las opciones es que es revolucionario Territorio porro Agarramos a la porro Territorio porro, ¿no? Es que es interesante, ¿verdad? Porque si nos fijamos Tenemos a un tío como Aokiji Que puede estar tanto con los piratas Como con los revolucionarios Como su puta boca O con los propios marines todavía Sí, con Swords por ejemplo El Swords o lo que sea Sí, sí O el gobierno mundial incluso En plan un CP0 Un yo que sé, ¿sabes? Me imagina Puestos a Rolona por Rolona de Real No creo que... No lo creo porque en realidad Los Tenryubito no le propusieron a él Propusieron a Kainu Correcto Es el Jorose y Tenryubito propusieron a Kainu Es que fíjate lo que es Pero igual era parte del plan, ¿no? O sea, que quitar a Aokiji de la marina Para meterlo en el Super Pool Y poner a Kainu como... Entonces no le quitas de la marina Y haces que se enfrenten ¿Para qué? Porque podrían haber muerto Entonces te quedas sin tu activo, ¿no? Esto es como decir Bueno, voy a meter a otro perro en casa Les voy a dejar tres días sin comer Les voy a tirar en un corral Y si no, y si sobreviven Los dos habrán hecho colega Toma No me jodas No, pero es interesante Porque si te fijas Cuando... Cuando pasa... Me parece una metáfora muy bonita De la vida real Es decir El jefe El que sabe como curras Y lo bien que lo vas a hacer Te dice que a ti Pero... Luego... Los jefesitos supremos En realidad Los que no están en el día a día Los accionistas Por ejemplo Los que no están en el día a día Como les cae mejor el otro Y creen que el otro tal El otro Ya... Y se que... ¿Cómo habría cambiado, no? Luego hablamos de eso Pero ¿Cómo habría cambiado la marina? Si fuera Aokiji, ¿no? Hombre, pues... Igual... Igual sería hasta malo Para la marina Quiero decir O sea, obviamente A ver... A todo el mundo nos gustaría una marina Llevada por Aokiji Mucho más que una por Akainu Pero... A mi me gusta mucho la llevada por Akainu ¿Te gusta? Así una... Enafia ahí fuerte Es de mis personajes favoritos, tío Sí, a ver... Como... Como marina es un 10 Que me encanta Como un 10, ¿no? Porque... Porque si tiene que matar a civiles Por el fin del... Y el bien de la marina y la justicia Se los carga Entonces... Eso le hace un poquito villano Dentro del... De la propia esta Pero realmente... Quiero decir Yo creo que... Ahora mismo Por como está el mundo de One Piece Viene mejor una marina con Akainu Aokiji es mucho más laxo O sea... Aokiji es mucho más... Flexible De vista gorda De tal... Que también sería un buen almirante Y también, coño También mandaría... Si hay que hacer una Buster Call O hacer un no sé qué Van y se hace Pero es que Akainu es tan sumamente nazi Os lo vais a pasar de puta madre hoy Y no hemos empezado con el gobierno Dale, dale Vale Akainu... Es un tío duro Un tío... Pues eso, o sea... Un puto nazi, digamos En plan de pum, pum, pum Y... El mundo de One Piece está muy revolucionado O sea... Nunca ha estado tan... Tan movido como se está poniendo ahora Que si Saks por un lado Kurohio volviéndose loquísimo Luffy pidiendo un montón de poder Eh... No vendría bien una marina Como por ejemplo la de Sengoku En el sentido de que era muy laxa Creo yo O sea, hace falta... Eh... Que si a Akainu se le vaya la pinza y diga Tres almirantes contra Luffy Y pues... Pues vayan A Okiji no le veo o a... O a Sengoku no les veo yo diciendo Tres almirantes para Luffy Y tal... Y dejar el mundo desequilibrado Porque los tres están ahí contra Luffy ¿Sabes? A Akainu lo veo capaz Si hace falta eso Por tumbar Entonces para la marina Yo creo que viene mejor Pero con Akainu solamente ha tenido Derrotas la marina Con Sengoku Vamos ya Bueno Kodin Muchísimas gracias por tu Prime Estrenando tu Prime aquí en este canalito Muchas gracias Ha centrado Tal vez ha entrado por cierto en Akamas Importante recordaros En el sorteito De todos los que os suscribáis Estáis centrado en el sorteo De esta figura De Entei no Zabo Actualmente segundo al mando del objeto revolucionario Quien sabe dentro de poco Si el primero Al mando Juan Ismael Juan Ismael Muchas gracias Crack Que decías que hasta ahora Con Akainu todo han perdido ¿No? Vamos a hablarlo Ludo Vamos a terminar con lo revolucionario Porque es que va a ser curioso Va a ser denso y guapo Va a molar Es que... Voy a empezar haciendo un statement Que es que es así Vale Facts Tal cual No, no, no Vale A ver Entonces revolucionarios Que más Bueno Decís que Karasu y Morley Junto con... Bueno Karasu y Morley ¿Limbert también estaba en el Reverie? Limbert también estaba en el Reverie Creo que estaban... Creo que estaban todos No, Velobety no Velobety no Estaban Creo que estaban Limbert, Sabo, Karasu y Morley Vale, perfecto Morley estaba sí o sí Porque es cuando Sabo se va a ir de cabeza Vale, vale, vale A ver mi niño, vente para acá ¿Ande vas tú? Además Morley es otro ejemplo de mundo vivo muy interesante por Impel Down Sí, sí, sí Eso es... Claro Un foreshading, un presagio Brutal Brutal O sea... Newcamaland, ¿no? Pero Newcama, Newcama El 5.5 Newcamaland, eso es El piezo del 5.5 En el propio Impel Down Ivankov explicó que el 5.5 fue creado por un usuario con la habilidad de excavar Y ya está Y te lo sueltas y pues como, bueno, vale, una buena excusa, ¿no? Para tener ese 5.5 Y de repente ¡Pum! 400, 500, yo que sé cuantos capítulos después Morley Morley ¡Pum! Usuario de excavar del ejército revolucionario Encima con cierto rollo o cama también No, con cierto rollo o cama Escúchame, me va como vas tú por casa En calzones, bien guapete ¡Hombre! Y bien sexy que me voy por ahí Sí, sí Y es... Es eso, o sea... Todo encaja, o sea... Un... Un Okama, usuario de Akuma no me de excavar Pues que estuvo en Impel Down en su momento Que por cierto, poco se habla Que entonces él ha escapado de Impel Down Es corrupto Y se dice que el único que escapó era un furoshiki y Luffy Pero bueno, más... Igual contó como desaparecido Porque desaparecidos son todos los del 5.5 Claro, es que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo Además con su fruta A mí lo que me parece curioso es que puedo utilizar la fruta ahí dentro, ¿no? Porque se supone que les ponen Kaiyoseki Sí Pero bueno, al final me imagino que se podrá quitar al Kaiyoseki de una forma u otra dentro de... Sí Porque al final Croco se lo quita a Luffy y demás, así que... Por eso Vale, vale Ok Haki del rey además Sí ¿No? Ah bueno, eso es con espasas normales No, es Riuo, es Riuo Por eso es Riuo Bueno, eso es Riuo, pero... No, pero eso es con espasas normales, creo No... Y las bombas estas Pero creo que... Pero entonces... Yamato... Ah bueno, sí, sí, sí Sí se las... No, no, sí, porque... Porque tanto Yamato como... No, el propio Luffy, todos estos tienen en Udon de Kaiyoseki Claro Y son las que se quitan Claro Así que... Así que... Así que... Así que... Sí... Lo que pasa es que lo explican... Lo explican en Udon... Eh... Utilizan esposas que es como una aleación entre Kaiyoseki Amigo... Y normal... Para que te debilite, pero no te deje inútil Para poder trabajar y demás Entonces Yamato sería lo mismo Va a estar inteligente, por cierto Sí, la verdad es que sí Como el clavo de Kaiyoseki 400 nakamas, eh Muy bien Poco se dice, muchísimas gracias chicos Muy bien nakamas Sí, sí... Os recordamos lo de las subs Si llegamos a 20 subs Que creo que quedarán cuantas? Cuatro, cinco, seis... Que quedarán poquitas subs Sí, sí... Añadimos un media hora extra cuando terminemos, tranquilos Media hora extra Media horita de preguntas y respuestas De lo que queráis De One Piece, de la vida, de seguimos con el tema, lo que sea Eso es Vale, respecto a los revolucionarios Creo que también es interesante hablar de Ivankov Sí Un tío que estaba aparentemente pausado Pero realmente estaba efectivamente en stand-by O sea, no estaba parado en plan de Yo ya estoy aquí, vivo de puta madre En el 5.5 de impendido y ya está, no Es que... Él dijo, a mí cuando un hombre, es decir, Dragon Me dé el aviso, dé la señal, yo me movilizaré Pero porque... A ver, esto es como cuando tú tienes un espía Imagínate, nos situamos por ejemplo en la Guerra Free ¿Vale? Rusos y estadounidenses tenían espías en los países rivales Claro Y ellos lo que tenían era que siempre ir pillando información Siempre ir pillando información Siempre ir pillando información Siempre ir pillando información Pero estar incógnito y como llevar una vida completamente normal ¿No? Pues Ivankov en ese momento, aparte de estar reclutando gente Estaba adquiriendo un montón de información Del mundo externo Tanto por parte de la marina Es verdad Como por parte de... La no marina Bueno, 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 bueno Pero grande Bueno, Endika, caballero Este señor se viene conmigo a Japón, por cierto Qué máquina, te lo vas a gozar Uno de los Nakamas que viene a Japón Muchísimas gracias por esos 5 pedazos de subs Nakama, diría que ya hemos cumplido con las 20 Muchísimas gracias, caballero Y enhorabuena a los 5 Nakamasuelis Que entráis en el sorteo de la figura de Shabo Gracias al señor Endika Muchísimas gracias, de verdad Ahí estamos Compra Muy buenas, Keller Muy buenas, caballero También usted Entonces yo creo que sería de ese rollo, ¿no? Ay, qué vocecita Como el estornudo de ayer Como el estornudo de ayer, ¿no? El estornudo o cámara ¡Achuu! ¡Qué puse! ¡Qué calor, chaval! No, no, horrible ¿Quieres que lo paremos? No, no, esto no Lo paremos en el sentido de que nos gire Ah, le buscamos un punto medio De que nos dé el aire o así Sí Vale Yo lo paro, yo lo paro Vale, dale Bueno, eh, chicos Mientras... Me va acercando el pene a la cara Eh... No te preocupes si nada así Vale Entonces, a lo que voy Eh... Me parece que... Esa es la jugada de Ivankov, ¿no? Porque al final en la Impel Down Tú puedes tener acceso muchísimo... A muchísima gente, además Poderosa ¡Jelgusa! ¡Qué máquina! Muchísimas gracias por el Prime Crack Grande Carigato ¿Alguien lleva la cuenta de subs, chicos? No lo hemos perdido Bueno, ahora lo miramos, si no Sí Entonces, eh... A lo que iba Habla, habla Esa gente, ¿no? Sí Que tiene... Que tiene esa... Por así decirlo Esa información Dentro de Impel Down Aparte de ser importante Que no es lo único Uh-huh También puede unirse ¿Me entendéis, no? También puede unirse Y yo creo que... Que eso quizá Nos dé... Nos dé... Otro tipo de... De tarea Que pudiese tener Ivankov Dentro de... Dentro de Impel Down Porque es un tío Cuando quisiera Podría escapar Sí, se pira echando Ostras de Impel Down Y listo La cosa es que... Yo no lo veo más como un infiltrado, eh Yo lo veo como... Es que... Lo veo raro No termino de entender el papel De Ivankov en Impel Down Está como desaparecido, ¿vale? Como con la pista perdida Para el mundo Pero... Pero no... Mira, profe ¿Qué haces ahí? Eh... Hola, Chris Es que no termino de entenderlo Porque sí, o sea Está como salvando a gente Tal... Eh... Aumenta como su... Su secta Okama Porque convierta a todos en Okama Literalmente Claro, total Aunque no sean Okama Los convierte en Okama Me encanta la parte en la que... Gracias Castiel por la sub ¡Grande Castiel! Me encanta la parte en la que coge a uno de los... Seguratas Y... ¡Pase ser hermosa! Es que me encanta, tío Y de repente... ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! Y ya se empieza a topar las nores Y se vuelve unas tetas enormes Sí, sí, sí Es que es una persona muy chula Por eso digo que es que ¿Hace cuántos años Sale esa escena de Ivankov? ¿Hace... ¿Fácil 15? Mucho, mucho tiempo Mucho tiempo Vale, pues estamos hablando de 2010 Eso será 2010, más o menos Vale, y ahora mismo la gente Está haciendo el gilipollas Con la... ¡Ya matas él! ¡Ya matas ella! ¡Ya matas... Y hace 15 años tú ya estabas viendo un tío Que convertía a las tías en tías Y a los tíos en tías Y nadie se ponía el rito en el cielo Nadie, nadie, nadie Porque era... No sé, no sé De hecho, con la... Con la... Con la tribu Okama es bastante... Como... Inclusivo desde hace tiempo O sea, desde bastante antes De que se pusiera un poco como de... ¿La isla de Jojin con Sanji, tío? Cuando Sanji le hace la transfusión, tío ¿Sanji o Jinbe? A Sanji cuando le hace la transfusión Son de sangre, después de las sirenas Ah, sí, ¿qué pasa ahí? Que... Que ahí son dos ocamas Se lo hacen dos ocamas Y no pasa nada, ¿me entendéis? Que es que son cosas que... Interesante, ¿no? Es que es interesante O da un avanzado en la época Claro Bueno... Entonces eso, lo de Iván Kofran Me parece que está... Que está muy bien hecho Sobre todo... Me habías dicho que no te parece a ti Que esté tanto cumpliendo una misión o una tarea Es como que está ahí... Pendiente de que... De recibir la orden Pero... No está haciendo nada realmente Que aporte como tal al ejército revolucionario Que yo sepa Igual está recolectando gente O lo que sea, eso sí O los del ejército revolucionario Que van a Impel Down Pues se lo llevan O lo que sea, algo así Igual sí Pero... Está ahí como... No sé... O sea, realmente hay oda Yo creo que... Que quería más tener ahí A Iván Kof ahí Para el tema de las hormonas de Luffy Para el tema de ayudar en la fuga Para... Con Clay, ¿no? Un poco... Con Clay también Y ser una pieza muy clave O sea... A introducirnos también... Y claro, si tienes a Iván Kof Y Luffy ya sabe lo de Dragon Y Bank of la ayuda Claro, eso es No, por eso O sea, sí que está muy bien metido Pues un poco ya ese tema de los revolucionarios En Impel Down ¿Qué pasa? Ah, el airecito Pero... Pero eso, como tal Yo creo que está más pegado Para hacerte como un vínculo con Luffy Y el gobierno... O sea, y el ejército revolucionario Más que por una misión oficial ahí como tal No veo que aporte mucho a nivel... Para el ejército Pero bueno... Vale Obviamente ha aportado a... En cuanto a información, sí En cuanto yo creo que a reclutar gente, no Pues yo lo veo más del revés O sea, no entiendo mucha información que pueda pillar de ahí Sin embargo, recluta a toda la gente que quieran... Piénsalo un momento Tú estás en el 5.5 El siguiente es el nivel 6 De Impel Down ¿Es de dónde sale quién? Todos los malos Y toda esa gente tiene muchísima información Además, también puedes pillar información de los carceleros Porque dime tú... Magellan, ¿no? ¿Cómo se llama, tío? Aníbal 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 es tan tonto Que sería capaz de largarlo todo Sí, sí, sí Para tal... Además, tenían pilladas las cámaras, ¿no? Tenían hackeadas las cámaras y todo Tenían como el control Impel Down Sin que nadie supiera que tenían... Qué putos cracks Es que son unos putos cracks Pero es que tú piénsalo Si tú tienes hackeada toda la prisión Tú sabes perfectamente quiénes son los presos Qué han hecho los presos Puedes escuchar las conversaciones de los presos Es que son... Es mucha información Es mucho secreto ahí, sí, sí Claro, por eso lo digo Que yo creo que... Que ahí sí que... Sí que podríamos tener cositas ¿Y tú crees ya respecto un poco a nivel general del ejército revolucionario? ¿Tú qué papel crees que vayan a tener cara de aquí a... A lo que les queda de serio? O sea, van a... ¿Tú crees que van a ir como confrontando directamente al gobierno mundial Juntos a los Muigwara? Por ejemplo, una hipotética guerra final No tengo ni puta idea Es que... Es que... Es que sabes qué pasa Yo creo que está... Es que yo no creo que Luffy vaya a ir de frente contra el gobierno mundial A no ser que... Uno... Laftail... Dos... Maten a Sabo... Maten a... Yo qué sé... ¿Me entiendes? A no ser que maten a alguien muy querido para Luffy... A ver, iba a decir Boa Hancock Imagínate que Boa Hancock ahora la tiene INM Por ejemplo Con Boa Hancock... Oda dijo que en este año, en 2022 En 2021 dijo que en 2022 Iban a estar en problemas Sabo, Bibi y Boa Hancock De Sabo y Bibi ya sabemos Pues Sabo ha matado a Cobra y Bibi ha desaparecido Con Boa Hancock no sabemos qué ha pasado Bibi además puede estar con INM eh, no te engañes Bibi puede estar con INM Puede ser por el tema del que llevaba la foto de INM También puede ser Pero quiero decir... No todo lo que haya pasado ahora mismo nos lo han contado Con Boa Hancock ha pasado algo También está en problemas Porque Oda dijo que esos 3 iban a estar en problemas Y conocemos a 2 de 3 Boa Hancock algo... Algo va a tener también Ves es que Boa y Luffy Están destinados a que una persiga al otro eternamente Luffy le va a declarar la guerra al gobierno mundial Es que yo eso lo veo posible... Pero eso ya se la declaró a la marina No al gobierno mundial No algo Pero... Pero es que los dos hicieron lo mismo ¿Te acuerdas? Eh... En Slobby se repite... En... Con lo de Sabo Con la garra de... Los dragones celestiales que ya estudian Sabo Se repite la señalada en Slobby Hombre... Y se infiltra en ese sitio para salvar una cama Correcto... Es que es en Slobby 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 versión revolucionarios Si... Es fuera de... Es fuera de cámaras para no comernos en Slobby 2 No, en Slobby 2.0 Solo falta Akuma diciendo... Y que te lleves a Bibi porque... Como te llevas a Franky Como te llevas a Franky Bibi no va revolucionaria Para los muy iguales Ha tomado por culo de Bibi revolucionaria Y koala tu celosa Y ya está No, eh... Me parece curioso Me parece curioso Que papel podrían tener Yo creo que van a ir de frente ya Porque Sabo yo creo que ya no se va a andar con tanta tontería Pero más que nada Porque el que no se va a andar con tonterías Luego hablamos de él Akaino Eso es Hace hecho declaración de intenciones clarísima de Akaino Me encanta Me encanta Que dijo... Vaya momento para ser almirante de flota Pero a mi no se me va a escapar ni Dios No, no Y es... Es que... De todos los momentos... Es que este es el que más me gusta El de... Ni los voy a cargar a todos Es que me encanta tío El último yo creo que podríamos sacar es Kuma Porque Kuma también me parece que de mundo vivo Ha tenido mucho 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 Kuma siempre está con detallitos tontos Pero siempre han sido detallitos tontos determinantes O sea... Primero en la reunión de los Ichibukais ¿Verdad? Sí, pero ahí no se le ve mucho protagonismo Ahí... Es su presentación Claro, luego... En Thriller Bark En Thriller Bark ya fue una muestra de... Hostia los Mugiwaras son unos pringos frente a este hombre No, pero sobre todo... Sobre todo yo creo que ahí lo que quiso... Lo que quiso ver es... La lealtad de los Mugiwaras Y sobre todo... Los que dieron el paso al frente Bueno... Realmente los dos únicos conscientes también En el momento Sí, también No vamos a negar ¿No? Sí... Pero bueno... Es verdad que Usopp igual se hubiera hecho el dormido Por ejemplo... Sí... O... Nani estaría conjonada Paralizada... Llorando pidiendo... Por favor que pare y ya está Sí... Y luego llegan... Robin flipando ahí... Como cuando aparece Aokiji Completamente paralizada Y luego están los dos polludos Que son Zoro y Sanyi Sí... Que ese momento ahora estaría guapo, eh En plan... En vez de... O sea, te llega a Green Bull Imagínate que Green Bull ahora en Wano Llega a por Luffy Y de repente... Y de repente... Yamato, Jinbe, Zoro y Sanyi Los cuatro, chaval ¿A dónde vas? Es que es un quinteto de basket, tío No me voy a cansar de... Es increíble, es increíble Y bueno... De hecho... Es que... Fue mucho más allá O sea, se quedaron tranquilamente Viendo cómo se las apañaban A mí es que ese momento me parece... Yo creo que gano sudando Te gano sudando, tío Puede ser, yo creo que sí Por lo menos de frente... Yo creo que me gana sudando Yo creo que me gana sudando, sí Y es jodido, eh Es jodido porque yo sudo mucho Hostia, mi madre Chavales, yo no necesito gomina Ay, qué asco Ya, tío... Mucho asco Ay, qué luchazo Pues de Kuma De Kuma Sobre todo de Kuma Lo más interesante está Por un lado En las intenciones calladas que tiene De salvar a los Mugiwaras en realidad Es que Kuma me parece que no le... Hasta... Hasta después de Sabaody Hasta el segundo Sabaody No... No te enteras de qué va ese tío No, o sea, bueno Ya... Ya Rayleigh ya explica Que Kuma le dijo Que los estaba salvando Pero eso es después de Marineford, ¿no? Mmm... No, no lo sé, eh Creo que no No estoy seguro No, acá más Eh... Si recordáis en qué momento Nos lo reveló... Nos lo reveló Rayleigh Si fue después de Marineford Si fue en el propio arco de Sabaody Es cuando llega a Amazon Lily Eso es, antes de... Antes de Marineford y toda la pesca Es que a mí me sonaba que era como bastante reciente En plan como que... Como que sí que... Kuma creo que le dijo Confía en mí o algo así Creo que era Sí, pero no... Y... Claro, es que... A ver, yo creo que es justo cuando van a... Cuando van después de... Cuando Rayleigh va a buscar al Luffy Después de Marineford Ah, no, cuando Rayleigh llega nadando a Amazon Lily Claro, claro, por eso Después de Marineford Claro, es que es justo después de Marineford En el entrenamiento Hostia, tan tarde, eh A mí me sonaba antes, fíjate No, pero es que en realidad Marineford Y Impelda aún se desarrolla Es un día, ¿no? Es que no es mucho más Hombre, ya, pero yo hablo a nivel de espectador En plan... Me sonaba que era relativamente pronto Onigásima, ¿no? Es una onigásima Es que es una onigásima en toda la regla Ya ves, ya ves, sí, sí Claro Pues entonces es lo que más me parece... Lo que más me parece interesante de este tío Porque no juegan mucho con él Pero sobre todo, si os fijáis ¿Por qué ayudan a los Mugiwara? Con Dragon Pero ¿Por qué Dragon quiere que ayude a Luffy? Vale, Dragon le salva la vida, evidentemente Pero ¿Cómo Dragon sabe que Luffy está en ese momento en Sabaody Siendo atacado por un almirante? Eh... Hombre, entiendo yo que habría noticias de... Pero es que no puede ser tan rápido O igual, ¿no? O igual incluso Kuma fue ahí mandado Pues... Pero no por Dragon, sino por como Shichibukai Igual fue mandado Y Kuma se dio el... El placero, la... ¿Sabes? Como la propia autoridad De... No, este es el hijo de Dragon Voy a ayudarle, ¿sabes? Es que me parece que Kuma es un doble agente de puta madre Que será más... Es brutal Será más partidario de revolucionarios Pero es un doble agente increíble ¿Por qué? Porque para bien o para mal Él le pasa información al gobierno Creyendo el gobierno que... Pero en realidad lo que está haciendo todo el rato es para los revolucionarios De hecho, creo... Me acaba de venir a la cabeza Que... Cuando... Van a ir a por Luffy Y no se sentirá el barco en Sabaody Kuma le dice a Kizaru No, voy yo Creo que fue así Creo que es así O a otros Shichibukai, puede ser Puede ser que le dijera a otros Shichibukai, sí Es que es algo tan pequeño y súper lejano Sí, no, no, no Que lo habré visto una vez en mi vida Es muy... Pero sí que me quiere sonar que se lo dice como en vez de a Mihawk, ¿no? O... O... No, a Mihawk no Porque a Mihawk yo creo que no le escuchamos ni hablar ni nada Después de lo de Zoro y quizá de que le enseñe la recompensa a Sanks No le volvemos a escuchar o leer En este caso está a Marineford ¿Con qué? Con Moria A Doffy, claro Cuando Moria, sí Cuando Moria o después Cuando Moria o después Que van para allá y Moria se ve que va a perder, etc, etc, etc Y dicen es que Moria no puede caer como ya cayó Crocodile Y por eso... Es que claro, la diferencia de poder entre Crocodile y Moria con Kuma es abismal Hombre, como a celos, folla, los viola y le dice a ver a cuatro Y lo hace en el culo y lo manda a volar a otro sitio Un besito en la frente, nanacoco y a dormir, ¿sabes? Entonces... Doffy le tenía ganas a Moria, sí, sí Muchas, muchas Por eso te digo que me parece harto interesante, ¿no? Esa parte Sobre todo la parte de que Moria está todo el rato ayudando a los... Ayudando a los mojis, tío Todo el rato, eso Como... Sí, sí, no, totalmente Y... Es que no sé, es como que... En ningún momento, aunque sepamos que están los revolucionarios Es como que... Nunca entendemos las intenciones de Kuma a nivel general Ya no las propias intenciones de Kuma, sino la intención de Kuma en la serie De... Quiero decir, por qué... En qué momento Kuma se ofreció como Shichibukai Y como sujeto de pruebas para experimentos y demás Siendo un revolucionario Es cosa del propio Kuma Es cosa del ejército revolucionario como un plan para infiltrarse Kuma es Vegapunk Tenía que soltarlo Kuma es Quina Tenía que soltarlo Tenía que soltarlo, perdón Sí, sí, sí Y luego Bonnie Llegó el Ribbon y también tiene ahí una relación con Kuma muy curiosa Muy, muy, muy interesante Hombre, a mí me encaja por eso de que... La única... Vamos, veo que siempre... En parejas de estas de mucho amor, mucho amor, mucho amor de One Piece, excepto Kiros y Scarlet El resto, el hombre es así y la mujer es así Sí, Odin O mira, Odin y Toki Madre mía, pobrecita mía O pobrecito él Pobrecita ella, yo creo O pobrecito él O pobrecito él A lo mejor Odin era... Ya te imaginas ahí en plan... y por eso tenía espadas tan grandes Sí, para compensar Su masculinidad frágil Le... Le hacía... Le hacía... Le hacía tener unos catanotes ahí Una buena espada negra Otra gente Mi joven la tiene pequeña también Porque hay grande y negra la espada Pues... ¡Alex! Muchas gracias por la sub, crack Y bueno, de los revolucionarios realmente poquito más que comentar, ¿no? O sea, eso pues... Ya podríamos entrar a teorizar cara a futuro Pero bueno, eso ya en el momento extra de la media horita que quiera... En los Nakamas, si quieren preguntarnos, pues... Pues le damos caña a eso Bueno, lo habéis cumplido, eso es uno grande, chicos Habéis... Habéis pasado los 20 subs Enhorabuena, Nakamas Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? ¡Reto conseguido! ¡Uy, yeah! Luego... Bueno, pues tenemos gobierno mundial barra parte potente de la marina A los cuales vamos a incluir también de una manera u otra en el gobierno mundial Es decir... Sengoku, Akainu, Garp... Ese tipo de gente que realmente es marina La marina, pero que... Bueno, de una manera u otra se le puede contar en esta conversación de gobierno mundial Pues porque están altamente relacionados O sea, Akainu está todo el puto día con el gorroso y reunidos, de verdad Ahora es cuando te digo ¿Por qué un estado moderno consigue mandar dentro de una población? ¿Un estado moderno? ¿A qué le llamas estado moderno? Sí... Una democracia, etcétera, etcétera ¿Por qué consigue gobernar sobre una población? Sí... A nivel general, ¿no? Sí, porque consigue gobernar, sí... ¿Por qué consigue gobernar? Hombre, pues porque se gana la gente, ¿no? No, porque tiene el monopolio de la violencia Vale, sí, o sea, entramos en el fascismo No, no entramos en el fascismo, entramos en la democracia, tiene el monopolio de la violencia El monopolio de la violencia... La violencia normalmente la entendemos como agresión No, no, también el miedo y todo esto también es parte de violencia Claro, pero... La agresión no tiene que ser... A ver cómo lo digo La agresión no tiene por qué ser una... No tiene por qué ser violenta Porque tú puedes ir con las palabras más bonitas Y ser una agresión tremendísima Un sarcasmo O meter miedo, si ganan los otros, el mundo se va a acabar Eso es Pero yo lo que veo es Que me parece que Cuando tú tienes unas fuerzas de seguridad Esas fuerzas de seguridad no están para proteger al ciudadano Están para hacer cumplir las leyes que tiene el Estado Sí, de hecho, eso es bastante la policía Es que eso es la policía ¿Por qué? Porque si de verdad tú quisieras proteger al ciudadano A ver cómo te lo digo Si tú quieres proteger al ciudadano Tú, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a lo mejor es un poco tal, los ocupas No, echa... No tardas tres años en echar a los ocupas de un sitio Claro A mí me da igual que haya muchas... Yo no me meto en debates de que haya muchas casas menos, tal, propietarios... Eso cada vez, eso ya pasó de ese debate Yo hablo de que si tú estás ocupando un sitio No es tuyo Y encima el propietario no puede entrar porque le estás jodiendo, etc. etc. En Europa, a los dos días, a su puta casa Aquí, por ejemplo, no Por ponerte un ejemplo, ¿no? Son dos años de juicio, una locura Claro, se encargan de proteger más la ley que a la ciudadana Claro, y la ley que la pone La ley, y el Estado Y el Estado es quien gobierna Sí Ya está, tienen el monopolio de la violencia Es decir, el monopolio de la restricción de libertad El monopolio de ejercer la violencia por y para Proteger sus intereses, no los intereses del ciudadano Pero con las justificaciones, así que te lo venden así Claro, porque es lo mejor para ti Claro Entonces, ahora sí que cuando estábamos hablando, ¿verdad? Hablando Empezó diciendo que, bueno, que en One Piece el mundo se asemejaría más a esas, por así decirlo Ligas o confederaciones de distintas monarquías Pero el problema es que nos meten este elemento que es la marina, ¿verdad? Y este elemento es el monopolio de la fuerza Que eso también lo tenían las monarquías en la antigüedad Lo que pasa es que no me voy a meter a los ejércitos permanentes, las levas No, porque eso es algo religioso Pero bueno, realmente eso es un poco el rollo, ¿no? Como los que se aseguran de... Pero es que la Inquisición en realidad tiene mucho mito, mucha leyenda negra No era tanto como una policía religiosa Sino que la gente denunciaba Si no, me estás viendo perder la vida por la frente Sí, por eso te he girado el hilo para que te de un poco Sí, pero es que lo paso fatal con el calor, chicos Lo paso fatal No, me he tomado dos copas y se me pasa, eh No os preocupéis No, no pasa nada Entonces, ¿qué sucede? Sucede que teniendo... La Inquisición no es como una policía de la iglesia, no La Inquisición era un tribunal Vale Entonces ese tribunal decidía... Ellos venían de repente y te tumbaban en la puerta de casa y decían ¡Somos la santa Inquisición! No, tú has visto mucho Monty Python Nobody expects the Spanish Inquisition Es que está acá, es que está acá Deje de buscarlo en internet, buscándolo en internet Es buenísimo, ¿vale? Entonces, es como un juzgado Es lo que dicen, es una especie de juzgado Así es un tribunal Lo que pasa es que es un tribunal Ejercido por la iglesia en un estado plenamente religioso Iglesia, muy religioso Como podría ser ahora mismo, por ejemplo, en un país islámico Si tú cometes algo contra la ley del Islam Pues te mete lo que viene siendo... Te juzgan Te juzgan por religión Pero porque es que el país es religioso Sí, claro, en base a lo que diga el Corán O lo que sea que esté ahí Correcto Guille, muchísimas gracias por esa suscripción Máquina Muchas gracias ¿Se quedará resubido? Sí, esto lo vamos a resubir el domingo a YouTube ¿De acuerdo? Estará subido entero, en bruto Así como lo estáis viendo Sin cortes Con eructos Con sudores y con todo Sobre todo sudores Eh, Rayoseta Aquí lo que pasa es que no es el calor de donde estamos Es decir, País Vasco Esto es un zulo Esto es un zulo, ¿vale? Y además las luces, Tito Eh, no, son LED, no dan calor No, ya No, 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 mira ahí Eso es LED Ese sí queda un poco de calor Un poco, ¿no? Pero es el foco principal Sí, claro No, es lo que hay A ver, aquí realmente entraría una instalación de aire acondicionado, la verdad Y estaría muy fresco, literalmente A un doble ventilador Pones este aquí, pones ese ahí Estás como Dios, tú Estás como Jesucristo Pues sí Pero bueno Pues estábamos hablando de eso De lo que es un poco la Marina, ¿no? Que realmente es quien te permite tener el monopolio de la violencia Y sobre todo en un lugar como el mundo de One Piece Donde por mucho que en cada lugar haya Bueno, de hecho iba a decir que se pueda elegir en cada lugar el rey y tal Tampoco del todo porque al final suele ser algo Algo jerárquico, no ¿Gerarquizado? No, de dinastías ¿De qué te requieres referencia? O sea que realmente el rey es el rey, punto Y luego toca al hijo y ya está O sea que no es elecciones de norma Hereditario, ¿no? Que es hereditario, sí Eso Pero bueno, Narcís sí que es un poco cambiable Digamos como que se puede cambiar de una forma como ha pasado en Drum con Dalton Por ejemplo Es un cambio de dinastía, eso es Eso es Entonces, o bueno, entre Rosa el cambio de... Don Quixote con Rikus Eso Vemos que hay cambiables posibles, ¿no? Sin embargo, ya si lo llevamos a... O sea, como si, digamos, quitamos el zoom de cada país y vemos el mundo entero Ahí te entra una polla, perdón Y alejamos... No, 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 me entra un rorno a polla Sí Alejamos todo, de repente vemos, pum Que según se va alejando, se van haciendo pequeñitos los países Y vemos el logo del gobierno mundial en grande Y eso no se cambia O sea, y efectivamente está como institución el gobierno mundial Que no hay nadie que tenga cojones a cambiarlo Ahora veremos, pues bueno, que el ejército revolucionario, Lux y compañía Pues son los que van a cambiarlo Pero posiblemente ha estado 800 años ahí, fijo Y el monopolio de la violencia que lo permite ejercer efectivamente la marina Vale Imperio Británico El Imperio Británico, por ejemplo, dura... La última colonia británica, que creo que se separó del Imperio Británico Fue Shanghai O Singapur Shanghai, de toda la puta vida Shanghai, es que se dice Shanghai, ¿no? Se supone Me mola pronunciar las cosas como se debe, ¿vale? No, que eso, que yo creo que después, no sé si fue Singapur o Shanghai Shanghai no, creo que era otra Hong Kong La que es de China, pero no es de China Que está al margen de China, pero los chinos dicen que es China Y ellos dicen que no son chinos, pero China... Hong Kong Hong Kong, ¿verdad? Sí, no creo que sí Hong Kong o Taiwan, no No, Taiwan es la verdadera China Y los otros no son los verdaderos chinos Porque ellos son chinos, pero no los taiwaneses son verdaderos chinos Es una movida, eso, espectacular Hong Kong Vale, muchas gracias Entonces es a lo que voy Eh, no, pero... Singapur Singapur, Taiwán, ya sé de qué va eso, no os preocupéis ¿Qué sucede? Sucede que... Que mucha gente se olvida de que el Imperio Británico, por ejemplo Tenía... Tenía eso, ¿no? La India, por ejemplo La India, porque... Con la cantidad de gente que había ¿Por qué la India estaba sometida al Imperio Británico? Todos calles por el miel, ¿no? Armas... Unos tenían armas de lanzas y otras tenían de... De escopeta Claro Claro, monopole de la violencia Eso es, entonces hasta la revolución de los cipayos, etcétera, etcétera Pero son muchas cosas que al final vemos que todos los estados Que además luego entran a formar parte de estados más grandes O que pasan a tener una confederación Siempre, 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 todos tienen lo mismo El monopolio de la violencia Ahora, por ejemplo... Por poner un ejemplo la Unión Europea Ahora mismo todas las energías tienen que ser verdes Ahora mismo no comas carne Ahora mismo entiendes, ¿no? Son ciertas cosas que ya no solamente la violencia es física Sí, que te ponen como que si no se cumple esto el mundo se va a acabar O... O sea, el problema, crisis económicas, no sé qué Y que luego te vas al otro... Te vas ya no a Latinoamérica, por ejemplo Que también Viven en otro tipo de concepción Sino que te vas, yo qué sé A Filipinas Te vas al filipino con su tractor Y la verdad es que le pela... Se la pela muchísimo Y feliz de la vida La central nuclear y el gas Y feliz de la vida O sea... A él se la suya Mientras pueda encender el click Y se le enciende la bombillita que tiene en su casa Claro, y dar de comer a sus hijos Y listo Pero bueno... Entonces eso, eh Yo creo que sería un ejemplito, por así decirlo, ¿no? Es ese Lo que pasa es que Es más de cómo ejerce el monopolio de la violencia El gobierno Ahora, el gobierno Yo creo que tenemos muchísimas cosas que hablar del gobierno ¿Por qué? ¿Cuándo empezamos? Para empezar Nunca mejor dicho Redundancia a muerte A hablar del gobierno ¿Cuándo quieres que empecemos a hablar? Porque yo creo Que deberíamos hablar De la... Comunica no mi Comunica no mi Comunica no mi Ah, la... Comunica no mi El poder de la comunicación Que siempre digo Porque... El poder de la comunicación Eh, la comunicando mi O sea, que empecemos a hablar por ese tema Yo creo que podríamos empezar, ¿no? Podemos empezar por ahí si quieres Porque... Yo creo que... La historia Lo que nos está enseñando Es que hay una fruta Que ha estado huyendo todo el rato del gobierno Y que el gobierno la ha estado persiguiendo Y que ha sido incapaz de conseguirlo durante 800 años Claro Hasta que aparece Luffy Bueno, no Pero parece Sanx Sanx Vale Ay, Sanx Una vez más Sanx Es que Sanx Sanx el centro Sanx el centro Sanx el centro Todo el mundo va ahí Es el Futurahara, tío No he visto Bleach No... No he visto Bleach Que lo veremos aquí en directo, por cierto, Nakamas Lo veremos aquí en directo Le estoy convenciendo No, no, ya estoy convencido Ya estoy convencido Además empieza en octubre, ¿no? La nueva temporada Sí, pero escucha, tiene... No, tengo tela para ver Sí Tengo tela Pero bueno, ya nos haremos directitos aquí Viendo... A ver, nos saltaremos el relleno Y... 175 caps, más o menos, en relleno Ah, joder, no es tanto No es tanto No es tanto, coño Me pongo un ritmo Mega Max con One Piece Y en dos días me lo he visto Bueno, bueno, te pones modo Mega Max con One Piece Y... Arre que te viste, tiras dos y siete vueltas Vale, no, seguramente lo vea... De hecho, igual empiezo a verlo por... Bueno, es que en septiembre es que me tiro dos semanas en Japón Pero... Verlo un poco para coincidir con el estreno del anime Me gustaría Mmm... Bastarde Pero no me da tiempo, no me da tiempo Bastarde, a no ser que empieces... No ¿Ya? Bueno, ya lo... Eso ya lo organizaremos Ya lo veremos Sí, sí Y voy a ir eso, voy a ir a Saco con Bleach Quitándome el relleno O sea, veo totalmente Pero bueno... Eh... El señor Shanks Como consiguió en la Gomu Gomu Le ve a Tanillo Perdón un segundo Le ve a Tanillo Mándamelos por... Mándamelos por... Mándamelos por... Instagram, por favor Los spoilers del 1057 Aunque seguramente los tenga en Discord Pero mándamelos Eres como Cuina Soy como mi gata Joder la Cuina, macho, eh Cómo te bufa Es horrible Es horrible Perdona, tío, que te he interrumpido antes Eh... No, eso sin más Que querías empezar a hablar por el tema del gobierno O sea, del gobierno de la fruta De cómo se escapaba De... Durante 800 años Y cómo fue Shanks quien la consiguió Y Luffy quien la consumió Sí, porque tenemos yo creo varios ejemplos El primer ejemplo de... De control del gobierno Podríamos decir que es God Valley A lo poco que sepamos de God Valley Sabemos que es un sitio donde tendría que haberte enrubitos Porque fueron ahí almirantes, etc, etc A pelear contra Roxy Sebek Y que justo pues Roger pasaba por ahí ¿Puedo hacer spoiler? No del capítulo De la peli No Vale No, no, nada de la peli Cero peli Vale, perfecto No quiero saber nada de la peli Perfecto, perfecto No hay spoiler, chicos Entonces a lo que voy Eh... Interesante, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de gobierno y de marina El primer dato claro, 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 claro que tenemos cronológicamente hablando es God Valley Cronológicamente hablando, sí O sea, es de lo primero que supimos del gobierno Bueno, lo primero es la fundación del gobierno mundial hace 800 años Pero después de eso, sí Ha habido 700 y pico años que no sabemos nada del gobierno, de cómo ha actuado Entiendo que todos según sus planes y felices Claro Y... O no tan felices porque no tenía la Gomu Nika, no mi Nika Gomu, si quieres Nika Gomu, que queda mejor No se confunde Eh... Sí, eso Entonces lo último, lo primero que se le podría hablar sería God Valley y cómo... Sí, pero realmente hay al gobierno... Eh... Hay cosas muy ocultas todavía de God Valley, eh Ok Eso de que... Eso de que, por ejemplo... No están tan ocultas Es que por eso no puedo hablar de eso Claro, me imagino en la peli saldrán muchas cosas Es un problema Es un problema Pero bueno, eh... Entiendo yo... Entiendo yo que realmente... En la peli... Es que estoy... Estoy un poco bugueado porque estoy pensando Es que yo voy a ver la peli en Japón Porque voy a ir a Japón y la voy a ver pero no voy a entender nada Pero claro, pero yo quiero ir a verla, coño O sea, estoy en Japón, ¿no? No me han visto el que he estado en Japón Claro Yo creo que es el sitio donde se tiene que ir a la peli de One Piece Por favor, no entender una mierda y vendré aquí Y ya entenderé todo con el subtítulo Pero sabiendo que pasa, pero da igual Eh... Hombre, tú has hecho un vídeo Pone Gerafonic que tú ya has hecho un vídeo ¿Yo? ¿De qué? Sobre lo que pone que ya... Que cree que ya lo dijiste en el vídeo Ah... Eh... Yo he dicho cosas que no salen en la peli Sino en el tomo... Cuatro mil millones Ah, es que es eso lo que yo te iba a decir, no la peli Ah, de eso sí, de eso sí Yo he hecho un... El tomo ese, vale... Tú sabes... Vale De Sanx que fue encontrado en God Valley Vale Y sabe... Y sabe... Y revela más de eso de Sanx Yo no te lo estoy diciendo Porque lo quiero Que fue encontrado en un cofre en God Valley ¿Qué más? Con un año ¿Qué más? Eh... De Sanx... De God Valley y Sanx no recuerdo más Vale, de Sanx no te dice nada de... El haki del... Destructor del haki del rey No, del haki del ser propio Que su haki del conquistador es Jesucristo Eh... Con rasgos de dinastía El haki con rasgos de dinastía que tiene El conquistador Sí, que realmente es eso Que el haki del rey de... La ambición... Sí Y... Y... Ah, que es de la familia... Fier... Figarland Figarland Eh... No lo tengo claro Primero se entendió Fearland Como Tierra del Miedo Que está bastante... Ah, el quinto bilingüe 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 High level of English No, pero... Pero... Luego por lo menos Sandman Que es el traductor más prestigioso de todo el mundo de One Piece De toda la comunidad Sandman Sí Dejo que se escribía Figarland Figar Figar Figarland Eh... F-I-G-A-R ¿Quién es ese? Figarland ¿Quién es Figar? Existe un Figar Aparte Figaro No sé Es que te he visto como muy impactado No, porque estaba intentando sacar el significado... Que ojalá sea Fearland porque me molaría más Sí O Tierra del Miedo Está guapo el nombre Sí Bueno, la de esto Sí, se supone que... Bueno, por lo que tengo entendido Es que también es un poco confuso la traducción al final Cuando se traduce del japonés al español es una puta mierda Porque hay como tres maneras de interpretarlo Es jodidísimo 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 te vendría muy bien, porque el azul marino no, el perlado, es que... ¡Azul oscuro! ¡Azul! Ya está, ya, ya, azul un azul un poco más clarito un poco más azul lo mejor es el blanco blanco y punto y bueno, las traducciones, a lo que iba la traducción puede dar a entender también que realmente quien es de la familia Figarland es Uta y que entonces el Gorosei da a entender que Sanks, como es su padre también es de los Figarland, pero si realmente resulta que Sanks es hijo o sea, es padre adoptivo entonces Uta sí que sería Figarland, pero Sanks no, porque es adoptivo es como que el Gorosei da por hecho que Sanks es Figarland porque Uta es Figarland pero claro eso hasta que no sepamos si es hija biológica no se puede saber no callo vale, 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 pero bueno entonces, lo siento, vale, vale, pero eso en principio se supone que que sí que lo es porque el Gorosei lo dice o sea, Uta es Figarland entonces hay que entenderlo así pero bueno y ya está vale, pero escucha si sea hija biológica sea hija adoptiva adopte igualmente el apellido de Sanks hombre, ya, pero quiero decir o sea, igual imagínate tú adoptas un niño tú imagínate adoptas un niño vale, pues no lo adoptes hijo mío no, quiero decir Luffy de Luffy de Dragon no sabemos nada y es Monkey de Luffy por Monkey y Dragon sin embargo quien la adoptó como tal fue Sanks por ejemplo o sea Dadan no, pero no la adoptó pero no la adoptó bueno, le cuido es que no es lo mismo no es lo mismo por eso te digo es que una cosa es adoptarle y otra cosa es educarle criarle no es lo mismo sería la semejanza por ejemplo de un padre y un padrastro el padre de los apellidos por así decirlo pero a lo mejor pues de alguna manera pues un padrastro es el que te ha criado por así decirlo yo creo que es un ejemplo más sí, puede ser no, a ver yo creo que sí que puede ser algo de ese rollo o sea, yo sí que creo que sea Figarland de verdad Sanks de Figarland te imaginas no, un D no creo que sea porque si es de la realeza un D ¿por qué no? a lo mejor hubo un traidor entre los D hoy en teorías fumadas sí, sí pues se nos ha ido un poquito ¿de dónde ha llegado todo esto? porque estábamos hablando del gobierno y de cómo se iba moviendo en el mundo vivo y lo primero que hemos dicho es pues lo primero que sabemos del gobierno es God Valley ¿verdad? que ahí es donde tenemos al héroe de la marina monkey put di puto amo garp monkey di puto di amo di garp ¿te acuerdas? ¿garp es de la marina? ¿y es un D? calla es de la marina pero es de la realeza la realeza es todo lo contrario ¿cómo que la marina no? la marina no es lo contrario a los D está Jaguar di Saul está monkey di garp coño ya pero porque hay cinco descontos en el mundo no vas a tener a la mitad de la marina pero quiero decir la marina pero es que la realeza viene en base a tu sangre y tus apellidos la marina tú si aspiras a ello puedes optar a la marina tú no puedes optar a la realeza en principio a ver a no ser que seas un puto guapo y digas aquí mando mi polla soy rey pero no vienes de una familia noble vale pero si volvemos a lo de las revoluciones ya se nos ha ido a las manos chicos disfrutadlo si volvemos a lo de las revoluciones y hemos dicho que el que lleva a cabo una revolución lo que quiere es quitar a la casta y acaba convirtiéndose en la casta entonces por esa regla de tres los tenrubitos si antes no existían poniéndose su puesto evidentemente antes no eran realeza y luego se convirtieron en realeza y tratatatata ya pero yo entiendo que en el siglo vacío en esos cien años donde no se sabía nada es donde se formaron los dos frentes por un lado los tenrubitos y por otro lado los di enemigos de los tenrubitos enemigos naturales de los dioses vale entonces si se formaron a la vez a ver puede ser que algún di fuera un traidor pero es que entonces directamente yo creo que ni ni recibiría el nombre de di porque el di va a ser el que va en contra de esos si un di según se está formando el nombre de los di se tira para aquí no sé no sé yo creo yo creo que pero puede haber una traición perfectamente tú piénsalo un momento piénsalo un momento ¿por qué Wano pone esas murallas teniendo a Plutón? hombre pues porque Plutón tendrá que ser usado por alguien en concreto o por una persona en concreto o lo que sea o sea alguien con los poderes manejar a Plutón o yo y voy o a lo mejor no el problema es que nosotros la única arma ancestral que estamos 100% seguros de lo que es y cómo se hace es Otojime digo Otojime Yorihoshi es que yo Yorihoshi yo creo que es la mejor traducción que han hecho chicos tenéis calor no no que va estamos perfectísimamente de hecho espera que voy a poner abrigo estoy estoy que me derrito entonces por eso lo digo Anita que jefas Anita pues eso que llega un punto yo creo en el que de God Valley nosotros les traemos aparte de Gar por cierto han preguntado antes ahí que si Gar sabe algo de la Nika Nika Nomi te voy a dar un porcentaje muy pequeño un 1 de que de que de que tenemos de que Gar puede saberlo ¿sabes por qué? hombre Gar tal cosa habrá es un tío con información privilegiada ¿te acuerdas de la escena en la que le están diciendo pero Gar no te preocupas que Kaido y Big Mom estén yendo detrás de tu nieto tu nieto mira lo que ha hecho se está volviendo muy fuerte tal y de repente coge dice Gar no lo suficientemente fuerte es que es que hay ciertas cosas a ver yo creo que eso es más en plan rollo porque confía en su porque confía en su nieto y es un monkey d y es Luffy y se la va a sacar siempre adelante no sé qué o sea si sobrevivió en Marineford puede sobrevivir a esto no sé qué un poco ese rollo yo creo que más rollo muestra la confianza en plan como que se riéndose pensando si no no sería mi nieto no sé porque él habría visto la Gomu Gomu desde el minuto 1 piénsalo ya pero yo creo que sí que sabe de ello o sea quiero decir es que es el tío más importante de la marina junto al almirante de flota o sea es como un almirante de flota en las sombras y casi seguro que ellos tendrán constancia de eso o igual no porque el Gorosei dice que hasta para ellos es una leyenda entonces como que incluso el Gorosei no era del todo consciente es que es que es un vacío es que eso o falta de información o está mal escrito una de dos o falta de información o está mal escrito no queda otra o sea o falta de información que justifique por qué el Gorosei no sabe de esa fruta y sin embargo el Gorosei la perseguía por qué decir o sea el Gorosei el CP9 estaba yendo estaba custodiando la fruta hasta que Shanks se la quitó y hasta el CP9 decía que la fruta que wow pero qué es esto si nosotros solamente tenemos una kumonomi no no claro que tenemos una kumonomi de mierda porque además lo dicen ellos que por qué claro que por qué van a robar esto que es el único tesoro que tienen en ese momento claro por eso mismo yo cuando sale ese capítulo y Shanks dice así que era esto o algo así como que Shanks tampoco tenía la claridad de que era la hito y tonomi pero que a Shanks de alguna manera le ha llegado información o una orden de Roger o del gobierno de quien sea que yo creo que es más si te fijas la mayor sorpresa que tienen los piratas de Kagami cuando se meten a saquear el barco ellos van porque es un barco a la marina punto y dice pero hay gente del CP9 dentro y les dicen como hostia que no ojo que no es un barco cualquiera que igual hay algo y luego te dicen si solamente tenemos esta mierda de fruta y Shanks ahí ya dice que raro que sea una mierda de fruta que sea lo único que tienen porque no tienen tesoros solamente tengan una fruta y además está el CP9 ya y que ahora es eso o sea o sea que como era ah así que era eso eso es el ah así que era eso o sea claro entendiendo de por qué estaría el CP9 custeando una fruta de mierda claro que Shanks tendría la necesidad el CP9 se supone que es el mismo que el TNES Lobby ¿no? que son los asesinos los bestias ¿no? sí supongo que sí porque Rob Luch es CP9 sí 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 pues no sé es que a mí me parece blanco y un botella iba a decir semen digo leche que no me parece que blanco y un botella yo lo siento pero yo es que lo pensé así en el análisis porque dije coño Shanks entonces ¿lo sabe o no lo sabe? porque a mí es cuando ya ahí me empezó a crear me empezó a crear lo que me creaba ¿no? de dudas porque dije no sé aquí tenemos un problema a ver aquí por en el chat dicen que a saber si hay otra versión de la historia de la Nika Nika que puede ser que el gobierno tenga una versión y Garp otra yo creo que no yo creo que la máxima información que puede haber sobre la Nika Nika a gente así como Garp y tal es el hecho de la leyenda o sea que puede existir una fruta así pero ya está ahora yo creo que la poca gente que conozca esa leyenda al ver a Luffy ya está ya pum como Hyogoro como Hyogoro bueno Hyogoro no creo que conciera la fruta no pero conocí la leyenda del dios este el dios del sol que parece un dios tal y justo te dice el dios del sol pero justo todavía no está transformado en Giar Fif que es el dios como de la fuerza de tal de no sé qué de la sabiduría ¿no? el Gyu o de la sabiduría que me acuerdo que eso lo hablé con Sango bastante entonces vamos creo que es eso si no lo es es lo que hay tampoco vamos a ser aquí entonces yo creo que es algo interesante porque el gobierno yo creo que ahí es donde vemos que empieza a utilizar sus efectivos porque además no nos equivoquemos que cuando hablamos de gobierno y hablamos de Marina se nos olvida hablar de la KGB digo del CP0 es que lo mismo es la KGB es que la teoría la teoría de este hombre de lo que viene siendo que los del Gorosei pueden ser los de los CP que han llegado a ser muy puto amos a lo mejor no todos pero uno dos podría ser podría ser yo me acuerdo hablarlo contigo y por eso que a veces Pequen igual de algún patinazo como lo de la Gomu Gomu o lo que sea que por eso o sea bueno explicar en 10 segundos tengo la teoría podéis ir a mi canal y la veréis el secreto del Gorosei es muy buena en un gran resumen de 10 segundos es básicamente que el Gorosei no es eterno el Gorosei no lleva desde el siglo vacío sino que el Gorosei como el CP9 como cualquier institución se van renovando los miembros de esta y la forma en la que se renueva es únicamente cuando un miembro del Gorosei muere o bueno o igual es echado pero normalmente seguramente sea por muerte por ejemplo en Cold Valley puede ser un sitio donde algún Gorosei muera y por eso hay uno joven ahora y asciende a Gorosei el miembro de mayor confianza y más top y más líder del mayor CP que hay que en este caso es el CP0 entonces pues el miembro más top del CP0 cuando muriera uno por ejemplo el calvo del Gorosei pues se queda un hueco y ese miembro se pone con el Gorosei 5 se le cuenta todos los secretos que incluso el CP0 no sabía se presenta ahí y compañía ¿te imaginas a Spandam de Gorosei? nada pero Spandam nunca llegaría porque el propio gobierno mundial sabe que es un mierda o sea es un títere que está ahí puesto Baggy Yonko Baggy Yonko ¿qué pasa con Baggy Yonko? porque Spandam Gorosei y Baggy Yonko sería el equivalente sería el equivalente podría ser lo que pasa es que Baggy es más meme Spandam es más odiado o sea Baggy es aceptado como Yonko surrealistamente Spandam con Gorosei es como ¿qué hacen estos? o sea la verdad es que sí pero bueno entonces gobierno por así decirlo voy a rushear un poquito ¿vale chicos? voy a rushear un poquito pero por métonos en materia porque no nos hemos ido ya sabéis lo que pasa entonces nosotros tenemos lo de God Valley ¿verdad? después de God Valley tendríamos lo de la fruta además vemos que ya es la primera vez cronológicamente si nosotros pusiéramos One Piece cronológicamente es la primera vez que se nos presente un CP que sería CP9 y luego ya de todo eso creo que no tendríamos nada 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 hasta la ejecución de Roger o quizá yo creo hasta hasta Shiki hasta Shiki y el de un Marineford de Shiki creo que tengamos registros pero eso fue antes que la Gomu Gomu creo vale porque Roger es ejecutado si que se raya porque es ejecutado se va a Marineford le pillan y luego ya a los quizá 20 años fue lo de Sanks pero bueno eso tampoco lo consideraría o sea no pero son pequeños datos ya podemos ver ahí además como tienen dos tíos como Garpe y Sengoku que llevan siendo almirantes cuando me dicen admirales hay admirales admirales es un anglicismo pero mal hecho admiral admirals sería sería lo que vienen siendo los almirantes pero con muchísima 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 antigüedad fíjate la curiosidad porque también podemos ver que en ese intermedio estaría también lo de O'Hara ¿no? sí eso es ahí sí y ahí el gobierno tiene un gran papel en O'Hara eso es entonces ya estamos viendo diferentes cosas que el gobierno tiene muchísima influencia tenemos ahí God Valley y en cosas gordas cuando el gobierno está metido por medio no es porque el capitán Kuro haya querido hacer algo y ya está o sea God Valley la mayor guerra de la historia posiblemente en God Valley y encima coge y desaparece God Valley O'Hara les pillan desaparece O'Hara ¿qué más? la Gomu Gomu no Marineford revientan Marineford entre Sengoku Garth y Shiki luego ¿qué más? la ejecución de Roger la ejecución de Roger sí eso es igual más marina que gobierno pero sí va muy de lado bueno en realidad ejecutan porque el gobierno quiere que le ejecuten porque al final tú aquí le pones una recompensa eso lo decide al final la ley y la ley la pone el gobierno sí realmente sí y la marina son los que ejecutan efectivamente esa ley claro sí el típico el poder judicial el poder ejecutor legislativo ejecutivo y judicial sería el judicial el ejecutivo es el que se encarga de por así decirlo administrar y el legislativo de hacer las leyes que sería el parlamento que eso no hay en un sí pero es el judicial en realidad la marina es el judicial es el que persigue que se haga la ley pues sí abdominales esto no me ha dado la risa aquí ya sacando sacando palabrejos claro entonces nosotros ahí podemos ir viendo ya lo importante de estos tres no vamos a dejar gobierno, marina y el cp pero también vamos a poner una cosa importante el gobierno como tal y por ponerte un ejemplo opa cuéntanos pajal pajal y tal si caido viaja a otra dimensión es y se caido e y se caida y se caigo sí y se cayó gracias por los bits me acabo pajal y tal a mí simplemente por leerle el nombre ya molaba entonces la isla Yejin por ejemplo no estaba dentro del gobierno mundial le mandaban invitaciones o no al gobierno para la reverie no hasta ahora hasta este hasta este último donde sí que ya se ha decidido pero le mandan la invitación o son ellos los que deciden ir es que no es lo mismo ya la verdad que eso no lo tengo muy claro yo claro por eso lo preguntaba yo tengo en mente que ellos deciden ir se presentan con su polla gorda y hola pero ahí volvemos a ver a una persona como Tohime y a un miembro del gobierno por así decirlo que como sería Don Quixote Miosga que hacen por el mundo vivo de One Piece es decir hacen el acercamiento entre los Yejin y los humanos es que por eso digo que es que parece que no pero sí la invitación dicen que la tenía 400 años atrás es que me reces un jesús jesús que ya no es solamente tener a una persona como viene siendo Tohime Don Quixote Miosga sino que gracias a ellos se juntan hemos hablado de Rodo Hara es que el mundo vivo en cuanto al gobierno es brutal no no al final al final es el mayor antagonista de la serie entonces pues de una manera u otra lo van creando no lo van creando como una persona en plan pues como puede ser por lo que tengo entendido la hice en este en Bleach en Madara en Naruto bueno Madara y luego visto que vosotros pero bueno como que hay una persona o lo que sea como que va esto como planificándolo todo aquí no es una persona bueno pero quiero decir realmente no me hablabas de Caguya si de Caguya por si acaso tranquilo me lo he visto todo vamos Deimos muchísimas gracias por regalar una sub crack a Francisco no te nos derritas en el paseo bombonazo lo he dicho es una entidad es la mayor entidad del mundo que está como gestionándose todo su mal desde el principio bueno realmente no es gestionar el mal si te fijas es mantener lo que tiene no saber es gestionar el mal pero pero realmente no están como llevando un plan a cabo o por lo menos que sepamos hasta el momento no están como llevando un plan a cabo sino que están intentando que su plan se siga manteniendo su plan es tener ellos el poder mantener el estatusculo y evitar si eso es tener el poder y ya está es lo que quieren no quieren típicas perladas de Madara quiero que todos vivan en una ilusión para que todo el mundo sea feliz y no se que yo que se que con este plan tendrá dice pero bueno todos los villanos siempre tienen un plan que para ellos es bueno y es una forma de justicia que no se que dicen no es el villano de Blitz vale se nota que no lo he visto pero bueno eso aquí el gobierno realmente no tiene pinta de ser en plan queremos que todos mueran para que haya una paz absoluta yo que se no ellos quieren tener el poder y que el mundo se siga o sea realmente algo bastante como crítica realista o sea en el mundo real todos los partidos intentan ganar todos los partidos intentan mantenerse en el poder y hay lugares en los que dicen esto no van a ser elecciones aguanto mi poder aguanto con la mentira aguanto con el engaño con el monopolo de la violencia como tú bien dices por eso hemos empezado con eso efectivamente y realmente eso es lo que mola también mucho de One Piece ¿no? que el malo en One Piece me he desviado a saco el malo en One Piece es realmente el malo más real del mundo de los animes porque no es un tío ultra super mega poderoso que quiere la paz a su modo y ya está Facu gracias por esa son literalmente o sea llevado a todo el mundo en vez de a un país pero son unos grandes dictadores que porque no se elige al gobierno mundial democráticamente pero es que una cosa es que sean dictadores y otra cosa es que sea monarquía es que no tiene nada que ver una cosa con la otra no tiene por qué ver que puede ser una monarquía y un dictador a la vez ¿no? pero no es distinto hombre eso pasa que yo sepa en Singapur por ejemplo en Singapur que yo sepa no hay elecciones y es un dictador pero es un dictador bueno pero eso no tiene nada que ver con que que gobierne bien gobierne mal no tiene nada que ver con que es una dictadura una monarquía etcétera etcétera no es lo mismo porque un dictador normalmente se pone por la fuerza una monarquía no una monarquía es más bien un engaño de que tú eres un las primeras monarquías normalmente se establecen rollo faraónico por gracia de dios eso es no no rollo faraónico es decir no yo es que mi estirpe desciende de Jesucristo y su primo tercero de Galilea ¿sabes? de ese estilo por eso mismo cuando cuando yo cuando la gente me habla ¿no? de dictadura y de monarquía yo digo es que no es lo mismo porque además la dictadura es todo 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 a ver esto es muy sencillo las dictaduras pueden ser fascistas no fascistas etcétera por si acaso lo digo y Benicuido Mussolini era del partido comunista italiano ¿vale? las dictaduras yo lo discuto mucho esto con mi padre por ejemplo Tanu Ikori Tanu Ikori entonces yo lo discuto esto mucho con mi padre porque mi padre siempre me suele decir no es que hay dictaduras de derechas y dictaduras de izquierdas o sea no papá hay dictaduras dictaduras a secas claro porque la dictadura es la egolatría del dictador al fin y al cabo ¿no? ¿qué pasa? que luego está el fascismo el fascismo es más tirando hacia el Estado por así decirlo y al final tanto la dictadura del proletariado como la dictadura del fascismo por así decirlo es lo mismo porque los medios de producción siempre van a ser privados pero sí que de alguna manera el Estado le va a decir o haces lo que yo te digo o te los quito ¿por qué? porque al Estado al Estado lo que no le conviene es tener que mantener y reponer todos los medios de producción que se jodan o que tal el mantenimiento es lo que hay por eso prefiero Volkswagen por ejemplo qué largazo no lo ha visto menos mal Volkswagen por ejemplo con Hitler hacía tanques y demás pero Volkswagen seguía siendo privada lo que pasa es que Hitler les decía o hacéis tanques para mí Hugo Vos también la marca de ropa creo que era la que hacía la ropa de los nazis sí no tenía ni puta idea sí que ese de Volkswagen y de BMW creo y de Mercedes que decía aviones Mercedes puede ser o BMW una de las dos es interesante es interesante entonces si nos si nos paramos a pensar en todo esto cuando me dices dictadura es que yo no veo que sea una dictadura porque no veo que esté impuesta por la fuerza veo que viene de una tradición monárquica como puede ser por ejemplo fíjate en España la tradición monárquica que venía de los visigodos por ponerte un ejemplo claro y como tal a día de hoy quitando el ejército revolucionario en One Piece nadie se nadie duda nadie se plantea si el gobierno mundial debería estar o no no se ha mostrado habrá países y países y gente y gente para eso está el ejército revolucionario de hecho y seguramente para eso esté Luffy más adelante y también pues que dirá quién sois vosotros para hacernos de ese paraguas pero pero eso nadie ha dudado de que esté ahí el gobierno mundial quitando los revolucionarios es diferente tampoco está en el día a día el gobierno mundial yo creo para la gente no porque al final tú parate a pensar que pero eso es como en la vida real tú a día de hoy te va a dar exactamente igual que gobiernen uno que gobierne el otro que te vas a tener que levantar a las 7 vas a tener que hacer tal 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 y eso no te va a cambiar no lo que te va a cambiar a lo mejor es el precio del acepto a la compra la temperatura dentro del bar el llevar corbata no trabajar no sé son ciertas cosas que te van a cambiar y si estuviéramos en otro momento de la historia diría lo mismo con otros porque al final es que es así unos otros otros unos entonces es interesante ¿verdad? porque yo creo que no es tanto a ver la población yo creo que cuando tienes una población muy grande por lo general la población cuando vive bien aguanta carros y carretas sí totalmente sin embargo el problema es cuando ya empieza a haber hambre cortes de cosas entonces por eso yo creo que una de las cosas que no debatimos nunca y que creo que se debe debatir que yo hice la pregunta en un análisis y dije ¿los revolucionarios de verdad son buenos o son malos? porque si nos fijamos los únicos sitios donde hemos visto revueltas de primera mano al margen de estos ocho de estas ocho naciones que se han levantado han sido ahora basta y ha sido lo que viene siendo Andrés Rosa Judy Jones lo siento pero Judy estaba pensando en eso pero sí la verdad que Judy Jones buen intento crack sí toma toma tu medallita toma tu chocolatina Judy entonces me parece interesante porque además ha sido un propio revolucionario que ha querido meter su propio gobierno instaurando una dictadura de verdad quitando una monarquía instaurando una dictadura fíjate lo interesante y le ha pateado el culo y la gente no estaba contenta y gracias a que la gente no estaba contenta Orochi y gracias a que la gente no estaba contenta la han mandado a tomar por culo bueno Orochi realmente la gente no la mandaba a tomar por culo pero porque tenía el monopolio de la violencia llamado caído en ese caso podemos hacer un ejemplo muy interesante déjame adivinarlo déjame adivinarlo Orochi gobierno mundial caído marina no vale pero es perfecto aunque no sea lo que yo había pensado es perfecto no pero fíjate que el ejemplo que te iba a poner yo es el siguiente dictadura Orochi monarquía kosuki vale vale los kosuki tenían vasallos y tenían que tener contento esos vasallos que a su vez tenían que tener contento a la población para que todo funcionase bien y no os lo imponían por la fuerza no era como una aceptación monarquía monarquía eso la monarquía con un nivel de democracia por así decirlo mayor que primero celebró una reunión para decidir cosas por así decirlo de una manera equivalente ¿no? con equidad por así decirlo fueron las cortes de León es decir se reunieran los nobles con el rey de León y decían oye mira necesito 400 hombres para esta guerra y decía por ejemplo el conde yo que sé el conde de Astorga eh ni puta idea de Astorga era mi abuelo pero ni puta idea ahora mismo se supone ¿vale? ¿qué sucede? que llegaba el tío y le decía vale tú quieres 400 hombres yo te doy 50 si tú me bajas los impuestos y me mandas por ejemplo yo que sé me me quitas esta traba del comercio y me bajas los impuestos y tenía que negociarlo claro se negociaba claro por eso antes cuando te he dicho que a día de hoy un presidente del gobierno tiene mucho más poder que un rey absolutista de antes es así claro porque ahora no hay negociación ahora no hay negociación tú mira decreto ley paca pum me he tomado por culo y fuera claro claro es que es interesante ¿no? es interesante ya ves y y esto ¿a qué nos hemos desviado? no estaba con lo de Orochi con la comparación de la dictadura con del gobierno mundial que es más una monarquía con lo otro que es más una dictadura ¿no? sí que sería Orochi dictadura de hecho es que el gobierno mundial más que una monarquía porque la monarquía se podría llevar más a directamente monarquías en One Piece como los nefertari es que son reinos al ser reinos son monarquías claro pero la cosa es como la unión ¿no? o sea como que nosotros tampoco hemos elegido por ejemplo la unión europea o la ONU ¿no? pero está ahí o la OTAN con la unión de todas las monarquías bueno en este caso no son todos monarquías pero bueno gobiernos barra monarquías en One Piece coño Tanukitori hostia mi madre aporto mi granito de arena sois unos cracks muchísimas gracias máquina si que eres un maldito crack justo Tanukitori que bueno muchas gracias de verdad tío hoy se hace en la familia hoy se bebe también hoy se bebe porque ayer no se bebió no para nada lo dicho entonces bueno sí puede ser eso como que está instaurada de una manera u otra porque sus cojones mueren no les ha apetecido en su momento hace 800 años casi nadie lo cuestiona a excepción del gobierno del ejército revolucionario que de hecho me parece bastante bien porque es como o sea sin gobierno mundial seguramente no habría problemas o sea no va a haber que pasar si tenían que negociar te eran absolutistas justamente Cortes de León te estoy hablando de entre a ver a ver si lo pillo desde el año entre el 700 y el 1300 el absolutismo que yo sepa es siglo 17 18 casi 19 es un poco más lejos pero bueno el absolutismo también te recuerdo que el absolutismo en realidad es una gilipollez porque ya estaban empezando a instaurar las burocracias el peor invento del mundo ¿sabes quién lo hizo? ¿quién? le tienes aquí enfrente los franceses es que es exageroso es que no hacen nada bien la burocracia no hacen nada bien la burocracia la burocracia y la mère de Tamer entonces es curioso pero vamos que absolutista también vuelvo a decirlo si quieres gueriga puedes buscarlo como un re absolutista porque decían lo de absolutista porque intentó concentrar más poder pero si el marqués de turno decía que no era que no porque tenía lo que viene siendo un puesto la aristocracia y porque era noble y el rey no podía mandar encima del noble en el territorio del noble yo lo siento pero es que la identidad nacional y la integridad del territorio nacional no sale hasta bastante después no sé échale un vistazo no hay ningún no hay ningún problema échale un vistazo y si quieres un día pues lo debatimos que no pasa nada pero ya te digo yo que es así Jesús te ha quedado a gusto ¿eh? no, bueno a mí Dios intenta que no se sase feo porque hay veces que sé que cuando coño es que si lo sé y sobre todo que es que no me las cortes de leones que son del año 1000 y por ahí por eso lo digo estamos volviendo a One Piece volviendo a One Piece que bueno ya no nos queda tanto por tocar porque realmente hemos generalizado bastante el gobierno me parece bastante interesante generalizarlo a modo como de a modo de podemos salir de esta mierda y nos metemos en tres cosas importantes que yo creo han pasado en los últimos capítulos en primer lugar ya por fin se nos han revelado mucha gente que ha entrado en la marina después de Marineford y de los dos años porque marca un antes y un después Marineford ¿verdad? el anterior gran conflicto que nosotros sepamos dentro de la marina y el gobierno sería antes de Marineford el otro Marineford ¿no? lo de Siki lo de Siki como gran conflicto ¿me entiendes? no no God ah no sí God Valley fue antes un poco antes luego lo de Roger Siki supongo bueno 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 Kossu muchísimas gracias por esos tres berries cuéntanos me muero de ganas dices y mucho cambio y mucho más porque esa era la era de Shirohige y esta sería la era de Luffy la de Luffy y entonces pero me imagino eso ese rollo ese rollo de cuando aparece Shirohige como andando todo el mundo en plan Shirohige todo el mundo callado así mirando todo Marineford en silencio porque está andando Shirohige pues eso con Luffy tío es que va a ser eso con Luffy y de repente todos los barcos que se ven de los aliados de Shirohige que se ven como la niebla como van entrando tal pues eso pero con la flota de los Mugiwars además es que el nuevo Marineford lo han situado justo en la entrada a si no me equivoco en la entrada de la Red Line a Mario Joa creo que está como en la entrada en el nuevo mundo claro pero si subes para arriba es Mario Joa si eso es estaría nuevo Marineford la Red Line y Mario Joa arriba claro por eso te decía que es que eso es Mario Joa entonces podrías matar varios pájaros un tiro estará puesto así pensado Adredo o sea puede ser que la batalla empiece en el nuevo Marineford y vaya a Mario Joa o del revés eso es que vaya de un lado a otro puede ser o incluso que se dividan y todo revolucionarios arriba en Mario Joa y piratas abajo en nuevo Marineford un nuevo pajote te acabas de marcar tú es que pueden pasar mucho es que trollchiro es trollchiro se pueden pasar muchas cosas bueno a lo que vamos cuando nosotros hablamos de esto podemos hablar los dos años estos para empezar tenemos a Ryokugi y Fujitora pero es que Kuroma no lo habíamos visto nunca nunca habíamos visto que algo lógico como es que tuviese que haber un jodido departamento de investigación dentro de la marina porque al fin y al cabo sería como el cuerpo policial a ver es normal que sea el cuerpo policial porque me cago en la puta es Water Wall todo son islas ya pero si que es interesante nunca nunca lo sabemos pero yo creo que no va a tener mucha importancia no se yo hasta que punto porque si te lo ha puesto ahí será por algo no creo que un tío que encima te presentan su nombre porque si no habría traído a un cualquiera y habría de unos informes y ya está ya ya está por eso lo digo hay ciertas cosas que son interesantes chicos recordad que las preguntas cuando terminemos que todavía no hemos terminado todo esto eso no nos queda mucho pero claro y os hemos prometido media hora de preguntas libres así que guardad las preguntas para ese momento ¿vale? de hecho ¿te parece si arrancamos las preguntas a las 7 clavadas? venga 5 minutitos me vuelvo y me lo hago todo muy rápido ah no si tienes más que contar tranquilo en 5 minutos yo me lo saco todo no tenemos prisa tranqui tú dale no hace falta que el whisky esté esperando se va a morir vamos a cerrar no hay prisa no hay prisa entonces fíjate lo interesante es que las dos bestias que reclutan son los dos que consiguen ser almirantes que otras malas bestias habrá porque muchas veces se habla ¿no? de no es que un jonko está por encima de un almirante bueno quizá los antiguos jonko quizá los antiguos jonko sí que estaban por encima de un almirante es decir un Shirohige en buena forma un Kaido un Abigmon un Shanks sí pero en uno para uno me refiero sí los de ahora van floje ahora obviamente no Kurohige sí seguramente Kurohige sí Luffy yo ahí ahí todavía no le veo todavía no le veo follándose a Kaino yo no pero porque Luffy no ha derrotado solo a Kaido en realidad o sea si Luffy hubiera derrotado él solo a Kaido yo digo Luffy ahora mismo gana un almirante sería un combate largo pero ganaría un almirante lo que pasa es que claro ha enfrentado a un Kaido desgastado de enfrentarse a todo Cristo y entonces justo yo a ver una victoria ya está pero no veo la victoria más justa como un Katakuri por ejemplo donde fue Luffy nuevo contra Katakuri nuevo ahí sí vale pero es que Kaido estaba reventado bueno reventado que igual empezó el combate contra Luffy igual a un 80-70% entonces claro viene un Kaido 100% yo siempre digo lo mismo pero Luffy también se ha tenido que recorrer todo el castillo quitase gente del medio Kaido simplemente ha cogido y ha subido al techo y tampoco es que le haya supuesto mucho quitase encima los vainas ya pero los vainas estar levantando a Nigashima enfrentarse a Yamato la Shura de Zoro y los Supernova y no sé qué o sea coño son cositas Memocano muchísimas gracias por esos 6 meses suscrito máquina y y eso y qué poquito qué más comentar pues yo creo que al final cuántas malas bestias puede haber en la marina si al final solamente dos como Ryokugyu y Fujitora que son malas bestias unas putas bestias a mí cuando me dicen va Ryokugyu qué pena es da pero qué pena es da de qué es que es el puto Sans eso para empezar no, no, no para empezar al margen de Sans Ryokugyu se supone que no podía liarla en Wano porque a Kainu le iba a dar un azote en el culete le corta las ramas no, no le iba a dar un azote en el culete le corta las ramas tal cual le poda sí, sí, le poda porque puede tal cual y le cortan esquejes pero que el asunto es que viene Sans con toda su tripulación toda la gente que hay en Wano y encima él ya le ha dicho Kainu que no haga ninguna gilipollez bueno, yo creo que se le va a sudar un poco lo de la gilipollez sí, sí pero si no estaba Sans si no estaba Sans claro, si está Sans pero ahí ya yo creo que ha mirado más por su culo o sea, ahí es consciente o sea, a ver Ryokugyu en ningún momento iba a ser capaz de conseguir lo que quisiera aunque no fuera Sans o sea, estaba nunca lo sabremos yo creo a ver, todos estaban a medio gas es verdad pero quiere decir o sea, está Luffy está Zoro está Sanji que sí, que estaba a medio gas pero es que son todos esos o sea pero es que es un puto célula a ver cómo te lo digo imagínate le revientas le tienes un 30% se regenera y coge le chupa los nutrientes como nuevo, tito que es como que es como jugar al Pokémon con Restaura Todos con 99 Restaura Todos que no tienes y revivir es que no tiene sentido aún así no lo sé no lo sé yo creo que yo creo que fue un poco un poco de flipado Ryokuyu aún así estaba dando una paliza no, a ver se los estaba follando a todos el T2000 de Terminator tío ¿te acuerdas de Terminator? sí el Terminator 2 la del tío que se hacía metal líquido y de repente volvía a salir no ¿te acuerdas de ese metal? no he visto la peli no he visto peli qué raro pues es igual es igual es que la comparación le hice la comparación es que es el T1000 eso, el T1000 no el T2000 el T2000 es chuache es verdad el T1000 de Terminator es que es igual cuando de repente vuelve a florecer una mirecilla un Groot es un mini Groot es un mini Ryokuyu versión rápida pero sí claro tío por eso te digo que es curioso esa parte entonces qué gente más chetada de Ryokuyu y Fujitor habrá porque piensa que son los dos que han llegado pero estaban reclutando gente sí, había una lista con tres o cuatro candidatos que se han quedado en vicealmirantes al final tres o cuatro candidatos que se han quedado en que podrían aspirar al mirante pues que al final no lo han aspirado pero bueno que sí que rozarán un poco el nivel de almirante pero bueno realmente luego eso yo creo que los habría fumado a los vainas y a Yamato y a Momo a gusto sí, eso sí de hecho lo estaba haciendo sin ningún problema a Yamato no sé pero a Yamato pero es que es juntar a los es que Yamato es Dios sí, pero uff no sé hay veces que la tenemos muy no, pero mira por ejemplo ella según aparece Yamato es la única que le hace daño a Ryukuyu que coge la estampa contra el suelo con el mazo y dice hostia, qué dolor pero es que es Yamato es Kid es Luffy es Zoro es Sanji es que es no, no, no es un es que es Ryukuyu que sí que será todo lo Groot que quieras podrá crear todas las ramas y regenerarse con Haki del Rey y con sus polladas habrá para evitar que se regenere o sea es imposible que saliera de ahí Low le hace un rum le corta hace mierdas raras con su operación y hasta Kid le aplasta y hace un Shinra Tensei pero con metal y se lo folla y así con todo pero bueno eso habrá muchas malas bestias seguramente y y lo que yo tengo un poco de duda es los enfrentamientos cómo se harán entre Gorosei entre el gobierno y Marines si todos están juntos en la misma batalla quienes irán para los revolucionarios si van Luffy y Zoro compañía se enfrentarán a Almirantes se enfrentarán al Gorosei a los dos no lo creo pero tú crees en serio tú crees en serio que el Gorosei pelea no que ellos van a esperar sentados a que vayan a por ellos tú crees en serio que Akainu es un tío que va a esperar sentado a que vayan a por él no pero la batalla tiene que ser un nuevo Marine fueron Marillo y para eso ellos tienen que ir pero yo es que no sé hasta qué punto no va a pasar algo antes de lo gordo porque tiene que haber desencadenantes seguro va a haber desencadenantes de hecho ya están haciéndose los desencadenantes desde el Reverie se están haciendo los desencadenantes o sea que Sabo la haya aliado es un desencadenante y lo que haya pasado con Bibi yo creo que va a ser la más clave de todas o sea al igual que Shirohige es que no se sabe nada de Guajango pero es que quiere decir Shirohige empezó la guerra porque estaba ahí para ejecutarse pues Luffy no dudaría lo más mínimo en hacer la misma guerra si está Bibi para ejecutarse o Sabo o cualquier otra movida lo que pasa es que eso sería repetir una estructura temática que tuvo ya en la primera parte y el Reverie es un Ennyslovy 2.0 lo hemos dicho y realmente me gusta que lo haga de forma obscena fuera de cámaras y Whole Cake es un Ennyslovy 2.0 es sí vale pero aún así hay un Junko también hay un Ponegly si tienen que ir allí por el Ponegly Tres Rosa es un Arapasta 2.0 también Zou en su manera es un Skypiea 2.0 o sea al final Oda repite mediante paralelismo es todo lo mismo entonces que haya un paralelismo de una gran guerra que cambie una era pues yo creo que también puede darse y aunque sean muchos matices diferentes pero esa guerra ha podido ser unigásima no porque no es el gobierno de la marina porque ha sido entre piratas sí y yo creo que habrá otra guerra entre piratas con Kurohige seguramente y luego ya será la guerra gorda de la final final o sea igual lo de Kurohige no es una guerra es más una batalla pero pero lo del gobierno mundial o sea puede ser que tenga muchos seres de parecido yo no veo a Luffy en Laugh Tale descubriendo la historia del siglo XX diciendo oh que malos son el gobierno mundial vamos a ir a por ellos yo a Luffy le he ido diciendo vamos a ir a por ellos porque tienen algo que me interesa o una cama o se han metido directamente conmigo o han matado a alguien o han invadido un sitio mío o yo que sé o Laugh Tale o Laugh Tale o el propio Laugh Tale o lo que sea es lo que dice es que al fin las palabras de Reiglich las hemos de alguna manera las hemos quizá olvidado muy rápido lo de vosotros a lo mejor llegáis a una conclusión distinta de la que llegamos nosotros porque fíjate que eso es lo que más me asusta de lo de Sanks porque si Sanks imagínate que por alguna manera se lo contaron lo que había Laugh Tale claro a lo mejor llega a una conclusión pero a lo mejor Luffy llega a otra yo es que sabes por qué creo que lo de la conclusión por qué se le saque de Binks y una canción se puede interpretar de muchas maneras entonces yo creo que va por ahí la cosa a ver qué pasa a ver qué pasa entonces pues resumiendo mucho yo creo que al final el gran argumentario de la obra y casi todos los ritmotifs que están sucediendo para que haya mundo vivo se basan se basan en el gobierno sí totalmente son los que mueven la serie por la parte mala y por la buena también yo creo un poquito ¿no? ¿en qué sentido? o Haram si no Robin no sería tan importante si no no tendríamos eso es una consecuencia a raíz de hacer el mal claro el One Piece por ejemplo que Roger fuera declarado el rey de los piratas que ellos no lo hubieran tapado o sí que le ejecutaran etcétera etcétera ¿no? luego lo de los sistemas de Junko los sistemas de Shichibukai además tenemos un tío como Vegapunk del cual no hemos hablado porque todo lo que hablemos es porro sí es un personaje que no se ha dicho nada de hecho a mí lo que me interesa es saber cuál es el arma de Vegapunk el SSG lo de los animales no es casi no es 100% pero yo diría ya un 80% vale entonces ahí es cuando te digo el último panel que tú has dicho de Akainu del capítulo de vuelta del IATUS sí ahí es cuando es que yo a Akainu no le veo esperando en su casita no, no lo va a hacer o sea ahora no se va a meter en Wano pues porque sabe que no que no tiene que meterse ahí y de hecho no se ha metido y ya está de hecho le pide a Greenbull que no la líe o sea Wano no lo toca pero en cuanto salgan de Wano no tendría por qué cortarse ni ir a por a por los que vayan o sea pero es que yo no sé hasta qué punto va a ir yo creo que no va a ir tanto a por los piratas sino que va a dejar que los piratas se maten entre ellos yendo por el One Piece y se va a enfocar más en la parte de los revolucionarios porque son los que directamente le han atacado hombre ahora son ahora yo creo que bueno es que están todos en el punto de mira o sea están todos muy rayados pero o sea están rayados con todos pero yo creo que ahora sí que puede ser que vayan un poco más a por el ejército revolucionario en plan de mira los Yonkou siempre han estado se han cambiado los Yonkou sí está muy revuelto el mundo pero el sistema de los Yonkou siempre ha estado y siempre se ha considerado una de las balanzas es más probable que vayan a por el ejército revolucionario el cual nunca ha estado tan fuerte y les puede suponer algo que sí que desestabilice o sea pensamos lo mismo pensamos lo mismo entonces yo sí que creo que pueden primero poner más punto de mira al ejército revolucionario siempre dar de vista a los Yonkou porque por mucho que el sistema de los Yonkou siempre haya estado que haya nuevos Yonkou también desestabiliza no es lo mismo que esté un Baggy como mercenario poniendo recompensas a los marines que te da la vuelta al mundo o sea Baggy ahí me parece diriez o sea si es idea de Baggy de verdad si es idea de Baggy Baggy ahora mismo es dios literal o sea es puto dios yo fíjate que la justificación de que sea idea de Baggy te acuerdas de la cara que pone Baggy cuando muere Roger llorando pero llorando y yo creo que Roger fue muy importante para Baggy seguro y Baggy además luego no quiso saber nada de Shanks que raro que raro siempre ha tenido pique con Shanks como un poco Zero Usopp sí pero Shanks sí pero fíjate que Shanks le coge y le dice pero Baggy no seas tonto vámonos tú y yo juntos tal no sé qué y Baggy no quiere yo creo que de alguna manera la muerte de Roger le marcó muchísimo y empezó a odiar a la marina le empezó a odiar tanto que fíjate que interesante que es que desde el minuto uno a Baggy nosotros le vemos y le vemos vestido con ropas muy parecidas a las de la marina sí es un payaso pero sí que tiene como ser de rayitas el de este la capa etcétera es muy de la es muy de la marina el pelo que tiene azul como la marina claro tío es que es interesante sí un poco rayo marina sí que tiene entonces yo creo que de alguna manera eso le pudo haber marcado lo suficiente como para decirle por vuestra culpa murió el hombre que yo veía como una figura paternal o algo de eso que era mi inspiración que era quien yo seguía pues ahora os voy a ir matando a un hijos de puta y os voy a ir haciendo lo que le hicisteis a él y de hecho es muy interesante la parte de Amy Hawke la parte de Amy Hawke sí que me tiene muy descolocado pero la de Crocodile me parece muy interesante porque Crocodile como tú has dicho con Baroque Works es que eran caza recompensas como tú has dicho antes fuera de cámara de una manera u otra al final en Whiskey Peak por ejemplo se cargaban a los piratas para tener el puto Zora y luego se le revienta qué genio no por eso realmente Crocodile está en Cross Guild siendo un Baroque Works 2.0 y en principio gobernado por Vaggy que igual realmente más que Vaggy y los otros dos abajo igual es una alianza de los tres en verdad que están los tres por igual pero igual que Luffy ha sido Yonko y Kiddy y Lou no pues que Vaggy haya sido Yonko y los otros dos no o Gorosa y Perrin ¿me entiendes? o también puede ser un poco ese rollito claro sí sí no pero desde luego Vaggy me parece el mejor revulsivo que ha tenido ahora mismo One Piece o sea entre los revulsivos que ha habido con Shanks empezando a moverse Luffy Yonko Shabo presunto asesino y ganando popularidad para mí lo mejor de todo ha sido el puto Vaggy o sea no se ha roto el culo a todos tanto a nivel de humor como a nivel de argumento de la serie porque no es que haya sido Yonko porque han descubierto que tiene el tesoro del capitán Yon y ya está no es que el tío se ha creado una contramarina a por los marines o sea el sistema de recompensas histórico en One Piece le ha dado la vuelta y ahora mismo los marines no pueden andar tranquilos por la calle estaría muy chulo ver las recompensas que les ha puesto no sé si serán recompensas de monetario directamente o no porque cuando habla y se ve de fondo cuando Kida habla sobre esto y se ve de fondo carteles de los marines se ven como una estrella dos estrellas y tres estrellas es como lo de Doffy eso es entonces no lo sé a mí me gustaría que fuera una recompensa en Berries para poder hacer como comparativas en plan de pues mira no tiene esta recompensa hombre pero si el sistema de recompensa de estrellas es el mismo que el de Dofflamingo o podemos aplicar el mismo que el de Dofflamingo simplemente necesitaríamos irnos a ese panel del manga y podríamos ver cuánto vale sí a ver hay referencias hombre Godus tenía 5 eran 500 millones eran 500 sí sería cada estrella 100 millones vale oye pues mira ya tenemos una referencia y eso puede hacer sí pero bueno 500 millones en estas alturas es poco no creo que sea Akainu 10 estrellas 10 estrellas no se ponen a la cuenta las 10 estrellas pero no es lo mismo el gobierno mundial que tienes que pagar para pertenecer a él que una empresa privada claro cómprate un ministerio cómprate el Real Madrid yo creo que te va a salir más más bueno a ver el Real Madrid es una burrada pero yo que sé cómprate por ponerte un ejemplo el Cádiz que te va a costar más comprarte el ministerio de defensa bueno es que cómprate el ministerio de defensa con todo lo que tiene el ministerio de defensa o cómprate el Real Madrid el ministerio de defensa o el ministerio de bueno continuamos entonces a lo que voy eso es más caro sí seguro porque el de educación es la polla es carísimo como el de universidades que no se podría juntar hostia una pregunta no sé por qué no tiene sentido ninguno pero bueno la universidad ya te digo yo el sentido ya me lo soy yo también los carteles que salen son dos estrellas tres estrellas y una corona eso a ver ese sistema nos lo explicarán además si te empiezan a meter estrellas, coronas se explicará el equivalente o lo que sea o igual es simplemente una forma visual que puso y realmente tiene berries yo creo que tendrá berries la verdad seguramente seguramente pero bueno qué pedo me acabo de echar joder tío algo más que comentar bueno quizá yo creo que se podría cerrar con todo todo esta saga del mundo vivo por dar una conclusión en que no solamente tenemos un punto de vista que nosotros siempre vemos que es el de Luffy ¿verdad? sino quizá tenemos algo mucho más interesante que es todo el movimiento que al final es como un a ver cómo lo digo el cubo de Rubik esto es así como el cubo de Rubik que al final encuentras la combinación y encaja y yo creo que One Piece es así y que a lo mejor tenías que dar el giro a la derecha pero haciendo el giro de la izquierda te sale otra cosa etcétera y me parece que aun siendo este directo quizá el menos denso en comparación con hablar del gobierno y de la marina el CP0 tú imagínate lo denso que puede ser eso podremos llevarnos seis horas hablando claro y yo creo que de una manera o de otra hemos conseguido captar la esencia ¿no? de oye mira esto, esto y esto y yo creo que es muy importante yo creo que yo creo que era lo más interesante o sea en vez de andar desglosando como hemos hecho en los demás ¿no? de que vamos supernovas llegó el Ribboni Luffy Zoro no, tú sé qué que está muy bien desglosarlos así porque estaba bien respecto al tema del mundo vivo saber qué estaba haciendo cada uno yo creo que aquí en el mundo vivo mejor que andar comentando si en Goku ha estado haciendo esto a que no estaba haciendo esto no sé qué en vez de andar así decir el gobierno mundial es esto y ha hecho esto y es un buen símil en la vida real con esto y el ejército revolucionario aunque no lo hayamos visto tomando en primer plano cosas sí que ha estado haciendo cosas y sí que ahora pues está ya empezando como la olla a hervir y sacar el agua ¿no? o sea digamos sí que ya está a puntito de que ya está a punto de reventarlo todo y analizarlo así más que con desgloses yo creo que era mejor forma de sí lo ha propuesto según hemos empezado y la verdad es que tenía mucha razón Ander y bueno y terminamos esta saga pero todavía quedan sagas ¿no? la del mundo vivo de hecho mira vamos a comentaros cuál es el siguiente porque ahora mismo no lo tengo aquí claro hemos tocado el mundo vivo cerrado ya el mundo vivo ¡oh! el siguiente es muy interesante el siguiente directo no esto no es un directo bueno esto va a ser más de uno esto nos va a pasar como con las mini historias con las portadas tal cual el siguiente bueno pues llamémoslo la siguiente saga ¿vale? de arcos ¿vale? es la de los temas adultos en One Piece vais a flipar y ese me parece alucinante vais a flipar chicos o sea temas adultos muy serios en One Piece no el sexo ¿vale? ¡ay sexo! no no tranquilo Sanjinami no temas adultos entiéndose cosas oscuras que hay en One Piece que simplemente Oda te las camufla con mucho color y mucha risa pero pero telita y bueno con esto podemos cerrar esta parte del directo que es la del mundo vivo ¿no? y ahora apagar de dudas y pasamos a las preguntas y respuestas por eso mismo tenemos grabando aquí la pantalla Nakamas así que no os vayáis vamos a seguir haciendo el directo pero voy a hacer como una despedida ¿vale? para YouTube porque esto será resubido a YouTube la parte de preguntas y respuestas no la voy a subir a YouTube si la estáis viendo en YouTube pues podéis ir a Twitch y continuéis con la parte pero lo importante de esta parte del vídeo digamos es esa así que o quién sabe a lo mejor grabamos esto y Sasuna nunca se sabe quién who knows así que repito quedaros los de Twitch porque vamos a seguir pero me despido para YouTube muchísimas gracias a todos los Nakamas de YouTube por haber estado aquí estas dos horitas de directo muy productivo muy interesante como siempre y nada simplemente comentaros pues que ya que estáis aquí pues que vayáis allá abajo al botoncito de suscripción le deis al likecito os suscribéis comentéis todo lo que veáis conveniente en la caja de comentarios y que echéis un ojito al canal sobre todo de Twitch del señor BigBank23 ¿de acuerdo? yo creo que ya sabes que soy real que me vaya a ver te la suda pero bueno ahí abajo en la descripción lo tenéis ¿vale Nakamas? un saludo y hasta nuestro próximo vídeo guapetones hasta luego chicos muchísimas gracias gracias